Hola, ¿están preparados, preparadas? Hoy somos muchos, creo que el día que más somos. Incluso había algunos chicos que me pidieron si podrían ir, ahí donde ven, esos lugares se llama La Barra, porque como todas las sesiones son públicas, cualquiera puede venir y observa todo el transcurso de la sesión desde ahí. Quizás durante la mañana haya algunas visitas de algunas escuelas que van a ver que pasan por acá y miran y están mirando y viendo el edificio. Todos los días hay organizaciones educativas que vienen y visitan la legislatura. Este edificio que estamos acá funciona el Poder Legislativo de la provincia de Santa Fe. Acá donde estamos es la Cámara de Diputados, en el hall, del otro lado del hall, está la Cámara de Senadores de la provincia. Y todos los jueves tenemos sesión, tanto los senadores como nosotros. Y en este recinto, y hoy vamos a funcionar y vamos a hacer una sesión, casi casi igual como la hacemos nosotros todos los jueves. Este jueves nosotros tenemos sesión, yo me siento ahí donde está Pedro, así que Pedro, cuida bien la banca, no la rompas. Y aquí donde estoy yo se sienta el Presidente de la Cámara, que es un diputado elegido por los 50, por los otros 49 diputados sería. La Cámara tiene un Presidente, un Vicepresidente que soy yo, que me siento ahí donde está Pedro, y un Vicepresidente segundo. Antes de arrancar, hay dos personas en la sala, quizás hay más, y yo no lo sé, pero hay dos seguros. Uno es Ezequiel, que está acá a la derecha, y la otra es Yanis. ¿Dónde está Yanis? Perdón, Sergio. No sé por qué dije Ezequiel. ¿Dónde está Yanis? ¿Yanis no está? ¿Yanis se fue para arriba? ¿Está Yanis ahí? ¿Ahí está Yanis? No, no, que se asome a la barra, decíle. Ah, ya se vino bajando. Bueno, ya les voy a decir qué pasa. Acá atrás mío hay un mural de un artista argentino, y le vamos a pedir a Mauricio, que es de la Dirección de Protocolo y Ceremonial de la Cámara, que nos cuente qué es este mural que está acá a mis espaldas. Muchas gracias, Diputado Mirabela. Bienvenidos, gracias nuevamente por visitar la Cámara de Diputados de Santa Fe. Y como muy bien decía el Diputado, este mural, seguramente ustedes lo están observando desde el momento que ingresaron, por las dimensiones, por los colores, por lo que llama la atención no solamente como obra de arte, sino por lo que vamos a encontrar en cada uno de los personajes y en la composición de esos personajes, de lo que nos va contando, lo que nos va diciendo este mural. Un mural que vino a completar esta Cámara de Diputados, que este edificio con más de 104 años de vida, nunca había tenido una obra en este lugar donde hoy está presidiendo la Cámara de Diputados, esta que se denomina la Constitución Guía al Pueblo. Como bien decía también el Diputado, de un artista muy reconocido a nivel internacional, pero que es argentino, el maestro Guillermo Rux, como ustedes pueden ver en su firma, en la parte inferior a la derecha. Y les decía que su nombre es La Constitución Guía al Pueblo. Y ahí uno empieza a entender un poco más, si ustedes lo observan, cuál es la Constitución o dónde está representada la Constitución en esa figura femenina, central, con una actitud heroica, con los colores de la provincia en una mano, los colores de la Nación en la otra mano, y el pueblo que está guiando esa Constitución, representado en ese puñado de una misma cantidad de hombres que de mujeres, que la vamos acompañando a esa Constitución que va con un paso hacia adelante, al igual que todo el pueblo, dando una sensación de Constitución que avanza, de Constitución en movimiento también, que progresa. Y el pueblo, fíjense, con características muy particulares. Si los observamos, parecen como si estuvieran como uniformados dentro de los colores terrosos, marrones, verdosos, y todos conservándolos a la misma altura. Todos los personajes tienen un metro ochenta, a diferencia de la Constitución que tiene más de dos metros treinta, con sus brazos en alto. Pero esto no tiene solamente que ver con la metría o con los colores, sino que el primer mensaje, quizás el más importante, o aunque sea el que más nos interesa destacar a nosotros, es este que tiene que ver con los colores y la altura. Porque si ustedes observan, van a ver que, como decíamos, la única que se destaca es la Constitución. Y como primer mensaje este mural nos deja, ante la ley o ante la Constitución, somos todos iguales. Eso lo quiso representar de algún modo el maestro Guillermo Rux, lográndolo en este mural. Vamos a encontrar también, como les decía, no solamente como obra de arte, la riqueza de este mural, sino las cuestiones que nos va contando sobre la riqueza de nuestro suelo santafesino. Ese suelo donde están apoyados los personajes, no solamente en unas hierbas verdes que cambia de color, como si fuera en distintas tonalidades, sino también esos girasoles que están en flor y flanqueando la obra. Aparece por encima de la bandera argentina un cielo, quizás no el que dibujaríamos nosotros, o el que pintaríamos nosotros, celeste o blanco, sino que tiene que ver con esas ondas grisáceas que parece como que tuviera que ver mucho más con un río. Incluso el maestro Guillermo Rux, el día de la inauguración de este mural, el 6 de abril del año 2011, él dijo que ahí está representado el río Paraná, pero nosotros lo hacemos extensivo a todos los otros ríos que bañan las costas de nuestra provincia, que también es otro símbolo de nuestra riqueza. Y hacíamos referencia a esa bandera argentina, ahí está representada la nación. La nación argentina cobijando al pueblo de Santa Fe en esos 6 metros y medio que surca este mural y también dato para tener en cuenta que mide 3 metros y medio de altura. El maestro Guillermo Rux también representó la figura de un niño, de un bebé en los brazos y cada vez que en una obra de arte aparece un bebé o un niño estamos hablando de la esperanza, del futuro, de lo que viene, ya que este mural no fue la excepción. Lo vamos a encontrar también al maestro Guillermo Rux, no solamente firmó la obra, sino que muchas veces, y desde que el arte es arte, los artistas no solamente firman, sino que a su vez se representan, se retratan, aparecen en las obras. Y ahí está también el maestro Guillermo Rux. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. Una persona al día de hoy de 90 años, con pelo canoso, con un gorrito de lana. ¿Sí? Lo encuentran atrás de la mujer que lleva el bebé en los brazos. Ese es el maestro Guillermo Rux. Y el único personaje, fíjense, con la boca abierta. Dicho él, está gritando, viva la Constitución. Así que es una licencia que se tomó él al momento de crear esta obra y así estará mientras permanezca acá en la Cámara de Diputados. Aparece el rojo, el rojo del federalismo para nosotros, ni más ni menos que en la faja central de la Constitución. Más allá de que luego aparece también en unos zapatos, cinturones, y en la bandera de la provincia, que se repite en otras oportunidades. Como esta, una cantidad más de característica que tiene este mural, pero nos interesaba que hoy se lleven, aunque sea alguna de estas, y que cuando estén nuevamente por Santa Fe, puedan venir a visitarlos con sus familiares, con sus amigos, o le cuenten a sus amigos, vecinos y familiares, que está esta obra, que ustedes la conocen, que pueden venir a visitarla cuando sea y así hacen de promotores nuestros. Esto al no ser una galería de arte o un museo, por ahí es difícil saber que hay una obra de tamaño e importancia en esta, en el recinto de la Cámara de Diputados. Así que como última perlita les digo, ojo que los personajes, y dicho por el artista mismo, están pintados con una técnica donde los observan permanentemente a todos los personajes que se encuentran dentro del recinto, ya sean las barras, en cualquiera de los lugares. Los personajes están observando el pueblo de Santa Fe y la Constitución los está observando mientras trabajan acá. Así que tienen un peso un poquito mayor hoy porque el pueblo santafesino está viendo a ver qué han hecho ustedes y qué han trabajado en estos proyectos que hoy presentan. Les agradezco muchísimo la atención, nuevamente bienvenidos y gracias por visitar la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Gracias, Mauricio. Bien, vamos a arrancar. Hoy participa la Escuela Guillermo Leman, la Escuela Técnica de Guillermo Leman, la Escuela Domingo de Oro, que en mi época se llamaba la Escuela Normal, la Escuela Mario Becchioli, la Escuela Mahatma Gandhi y la Escuela Número 615, que está en el complejo del barrio San José, al lado de la Guardia Urbana, que todavía no tiene nombre y por eso tiene el número 615. Esta sesión de Diputados por un Día, este programa se hace muchísimos años en la provincia, es la sesión número 474 de Diputados por un Día, la jornada número 35. Y para comenzar, como también nosotros hacemos todos los jueves, para saber si hay quórum, para poder arrancar la sesión, se toma asistencia a todos los diputados que están sentados en las bancas. Así que Viviana y Laura son del Instituto de Capacitación Parlamentaria, seguramente ya la conocen cuando fueron a Rafaela y hace las veces de secretaria parlamentaria en la sesión de hoy. A medida que lo voy nombrando, por favor, digan presente. Alan Rocha, Agustín Pellegrino, Martín Secotti, Mauro Chabrando, Lucas Negreira, Tomás Otaño, Juan Cruz Truco, Martín Pastore, Fernando Farandato, Luis Burghi, Santiago Roldán, Gianluca Escabino, Franco Carrizo, Talía Lencina, Candela Romero, Brisa Elías, Ayelen Romero, Micaela Furrer, Micaela Reyes, Erick Maidana, Franco Gómez, Alex Acosta, Micaela Gorocito, Araceli Salinas, Eugenia Ugarte, Celeste Breques, Ailén Montes, Leandro Caballero, Brian Coronel, Agustín Spán, Matías Gauna, Francisco Torreci, Pablo Rojas, Darlene Córdoba, Antolela Alayo, Celeste Alderete, Catalina Di Ferding, Giuliana Ponsetti, Thais Yapur, Rocío Ojeda, Regina Castellano, Florencia Pasano, Rocío Aquino, Juan Cruz Coria, Celeste Valenzuela, Pedro Ojeda, Camila Vargas, Micaela Lerdos, Joana Bregui y Jorge Barría. Bien, entonces con cuor un legal vamos a dar comienzo y queda abierta la sesión del día de la fecha. Lo primero que vamos a hacer va a ser izar la bandera nacional. Invito a los diputados Thais Yapur, Pedro Ojeda, Tomás Otaño, Franco Gómez y Brian Coronel a acercarse al mástil para izar la bandera nacional. Nos ponemos de pie. Gracias. 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 Bien, muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces al tratamiento de los proyectos y vamos a leer por secretaría el primer proyecto del orden del día. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley programa de concientización y realización de análisis médico de rutina en escuelas secundarias. Artículo primero. Crease el programa de concientización y realización de análisis médico de rutina en las escuelas secundarias de la provincia. Artículo segundo. Los estudios médicos que deberán realizarse son hemograma completo, control de peso y control de la presión arterial. Artículo tercero. Los estudios serán gratuitos para los y las alumnas y su realización de carácter opcional con la respectiva autorización de sus progenitores o progenitoras o responsables a cargo. Los análisis se realizarán a partir de un calendario anual que se definirá conjuntamente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Artículo cuarto. Los datos procesados deberán ser remitidos digitalmente a las escuelas secundarias en un plazo no mayor a las 72 horas. El carácter de los resultados es privado, solo podrán acceder a ellos con previa autorización de los o las progenitoras o progenitores. Artículo quinto. Créase un software específico a través del cual un representante de cada escuela cargará los datos correspondientes a los resultados obtenidos. De manera anónima, los mismos servirán para formar parte de estadísticas en el sistema educativo y de salud. Las escuelas deberán registrarse en el programa mediante el sitio web del Ministerio de Salud antes de comenzar el ciclo lectivo. Artículo sexto. Cada uno de los cinco nodos en los que está dividido la provincia deberá contar con un ómnibus sanitario preparado especialmente, adaptado con los equipos necesarios para la realización de los controles y el almacenamiento de las muestras de sangre. Artículo séptimo. La autoridad de aplicación deberá disponer los móviles adecuados para transportar los equipos de trabajo hacia los establecimientos educativos. Y el Ministerio de Salud deberá disponer los recursos necesarios para adaptar dichos móviles a fines de que puedan realizarse los análisis antes mencionados. Artículo octavo. La autoridad de aplicación deberá disponer cargos para el personal que estará realizando los análisis clínicos al mismo tiempo que será el encargado de seleccionar por el escalafón a los profesionales. Artículo noveno. La autoridad de aplicación deberá realizar campañas de concientización tanto para los alumnos y alumnas de escuelas primarias y secundarias con el fin de que desde una temprana edad los y las jóvenes sean conscientes de la importancia de estos análisis para la detección anticipada de enfermedades. Artículo décimo. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados. Alan Rocha, Martín Secotti, Agustín Pellegrino, Gianlucas Cabino, Martín Pastore, Tomás Perazzi, Santiago Roldán, Juan Cruz Truco y Luis María Burgue. Bien, tienen la palabra los diputados autores del proyecto en primer lugar. Fundamentación. Nuestro proyecto de ley busca la concientización y la realización de análisis rutinarios en todas las escuelas secundarias de la provincia. El objetivo es que todos los y las alumnas de la Escuela de Enseñanza Media de la provincia de Santa Fe se realicen una vez al año los controles de rutina recomendados. Un hemograma completo, es decir, una extracción de sangre que permite detectar anemia. Esto podría darse por valores bajos de ciertas vitaminas o pérdida de sangre. Una enfermedad no diagnosticada, una enfermedad cardíaca, una afección, algunas enfermedades autoinmunitarias que destruyen los glóbulos blancos, trastornos de la médula ósea, cáncer, infección, inflamación, detección de ciertos tipos de enfermedades de transmisión sexual, detección de colesterol, triglicéridos, etc. El procesamiento de los datos obtenidos en los análisis no tarda más de 24 horas y por lo tanto deberán ser enviados a la escuela vía web en un plazo no mayor a las 72 horas. Los datos recopilados serán almacenados en una base de datos y servirán como estadística para las instituciones provinciales. Sin embargo, los resultados de los análisis son privados con respecto a los y las alumnas. Es decir, solo él o la alumna obtendrá los datos de los análisis que se realizó. Para una cuestión de orden, para poder hablar tienen que pedirme la palabra a mí. Se dice, pido la palabra, señor Presidente, y yo le otorgo la palabra. ¿Ok? Bien. Tiene la palabra el diputado Cecotti. Los análisis se realizarán organizadamente en los establecimientos mediante un ómnibus sanitario preparado especialmente y con los equipos necesarios para la realización de dichos controles y el almacenamiento de las muestras de sangre. Para esto, y debido a que en la provincia de Santa Fe existen 366 distritos con 869 escuelas secundarias y aproximadamente 200.000 alumnos en total, según el anuario de 2016, estadísticas educativas de la provincia de Santa Fe, sería conveniente la utilización de dos ómnibus por nodo. Diez ómnibus en total, debido a que en la provincia de Santa Fe existen cinco nodos. Además, podría agregarse que los estudiantes de medicina pueden hacer sus pasantías realizando esta actividad como complemento a los ómnibus sanitarios. La realización de los análisis de sangre estará apuntada a alumnos y alumnas de escuelas secundarias, ya que, aunque haya más cantidad de alumnos y alumnas de escuelas primarias, creemos que se evidencia una mayor madurez con respecto al momento de la extracción de sangre. Además, creemos que en una edad menor hay más concurrencia al médico debido a que están más expuestos a enfermedades y las, los, niños, niñas son elevados y elevadas por sus progenitores o personas responsables a cargo. Sin embargo, esto no sucede con los, las adolescentes más jóvenes, quienes generalmente se realizan controles anuales, ya que si realizan un deporte, el club al que asisten se lo solicita, pero rara vez lo hacen por iniciativa propia. ¿Terminó? Gracias, diputado. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? De los diputados autores del proyecto, ¿alguien va a hacer uso de la palabra? No tengan miedo. ¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? Todos conocían los proyectos, ¿verdad? Bien. Tiene la palabra el diputado Ojeda. Buenas tardes. Mi pregunta es si no es más necesario reforzar la ayuda a los hospitales antes de crear algo más aparte. Gracias, diputado. En general, cuando nosotros tratamos proyectos y no estamos de acuerdo, fundamentamos por qué votamos que no. Así que, por eso le doy la palabra a los diputados que no son autores del proyecto. Sí, diputada Rocío Ojeda. Nosotros queríamos saber el presupuesto que se necesitaría para llevar a cabo este proyecto. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputados autores del proyecto, ¿van a hacer uso de la palabra? Sí, diputado Pellegrino. Buenos días. Para contestar lo que dijo Pedro Ojeda, sí es necesario reforzar los hospitales, pero la idea de este proyecto es tener un alcance a la mayor cantidad de adolescentes posible. Por eso explicamos que con frecuencia o más habitualmente no se realizan estos controles rutinarios y la idea sería llegar a un lugar donde estén los adolescentes y que se los puedan realizar, en este caso la escuela, que creemos que es el lugar donde más adolescentes podemos abarcar. Gracias. Diputado Secotti. Por respecto a la pregunta que hizo Rocío, no está estipulado en el proyecto, pero se puede ver. Bien, ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? Bien, si nadie más va a hacer uso de la palabra, cerramos el debate y pasamos a votar este proyecto que es el proyecto de ley que crea un programa de concientización y realización de análisis médicos de rutina en escuelas secundarias. Lo vamos a poner a votación y lo vamos a votar, y los que están votando afirmativamente el proyecto tienen que levantar la mano. ¿Se entiende? Está para su votación, los que estén de acuerdo que levanten la mano. Tienen que levantar la mano alto porque hay que contar, porque no todos levantan la mano. En las bancas, los que están sentados en las bancas votan. Bueno, cuenta con una mayoría suficiente para ser aprobado, así que es aprobado, tiene media sanción y se pasa a la Cámara de Senadores de la provincia. Continuamos con el orden del día. Proyecto de comunicación. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, garantice los fondos necesarios para la ejecución de los programas de capacitación en oficio y aprender en la fábrica, que se realizan en distintas localidades de nuestra provincia. Los autores del proyecto son los diputados. Micaela Gorocito, Araceli Salinas, Eugenia Ugarte, Celeste Breques y Ailén Montes. Tiene la palabra la diputada Eugenia Ugarte. Señor Presidente, buenos días, diputados. Señor Presidente, como verán, nuestro país atraviesa una gran crisis económica. Y día a día vemos las problemáticas de cierre de empresas, y despidos y falta de inversión. Para hacerle frente a esta problemática, desde los distintos niveles del Estado, se llevan adelante distintos programas laborales para jóvenes que tengan entre 18 y 24 años. Gracias. Gracias, diputado Garta. Diputada Gorocito tiene la palabra. Buenos días, señor Presidente. Buenos días, diputados. Quería agregar lo que dijo mi compañera, que el programa de capacitación en oficio se realiza en la ciudad desde el año 2009, cuando entonces el Intendente Omar Perotti inicia una política de contención hacia los jóvenes de la ciudad. Esta iniciativa coordina acciones entre las familias y los equipos especializados del municipio para realizar un seguimiento individual de cada joven en situación de vulnerabilidad social. Así se puso en marcha el centro de capacitación en oficio ubicado en el Instituto Tecnológico de Rafaela, dentro del Parque de Actividad Económica de Rafaela. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Diputada Montes tiene la palabra. Señor Presidente, quería agregar que por su parte, Aprender en la Fábrica es un programa de mejora de la empleabilidad que se desarrolla gracias a una verdadera cooperación de actores públicos y privados. El objetivo principal es capacitar a jóvenes desempleados en temáticas específicas que reclaman la empresa rafaelina. La verdad... La verdad... La verdaderamente innovador es que el tal proceso capacitado... Es que tal proceso de capacitación no se cumple en un aula o en un taller de una institución, sino en la misma empresa, en sus propios talleres de producción. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Breques. Presidente. Dicho programa son solventes para aportar municipales y provinciales, siendo nuestra parte del Ministerio de Trabajo. Pero no cuenta con... Pero no cuenta con partida supuestaria. Específica que garantice su continuidad para el próximo año. Desde nuestro entender, en la época de crisis es cuando más se debe acompañar a los sectores más vulnerados. Se debe dotar de herramientas para que así puedan estar cada vez más preparados. Para ocupar los puestos de trabajo que sean requeridos. Por eso vemos con suma necesidad que se defina de manera inmediata la continuidad de dichos programas. Gracias, señor Presidente. Gracias. Sí, diputado Ugarte. Señor Presidente, defendemos este programa porque es algo que nos toca de cerca a nosotros. Terminamos el quinto y seguramente no va a ser fácil conseguir empleo. Entonces, qué mejor que seguir capacitándonos para conseguir lo más pronto, lo más posible un trabajo. Por todo lo expuesto, pedimos a nuestros pares de diputados que nos acompañen en nuestro pedido. Gracias y buenas tardes. Gracias, diputado Ugarte. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Diputado Ojeda. Buenos días. Creo necesario saber por qué piensan de crear nuevos proyectos, haciendo que los jóvenes consigan experiencia, sabiendo que no es muy fácil conseguir trabajo y por qué no organizar un proyecto donde las personas ya puedan mantener su trabajo. Gracias. Gracias, diputado Ojeda. Diputado Ugarte. Los proyectos ya están creados. Nosotros lo que queremos es que sigan adelante y que el gobierno garantice el dinero para que esto siga continuando, que no se termine. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Nunca fuimos tanto y hubo tanto silencio. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Sí, diputado Tomás Otaño. Buenos días, señor presidente. Mi pregunta era si este proyecto está únicamente pensado para lo que sería la ciudad de Rafaela o si las zonas rurales donde hay pueblos también está pensado que este proyecto se aplicara pronto. Gracias. Gracias. Diputado Ugarte. Están todas en las ciudades cercanas a Rafaela y está allá en Rosario, Sunchale, todo lo más cercano a la provincia de Santa Fe. Y dentro de la provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias, diputada. Sí, diputada Celeste Alderete. ¿Cuánto dinero se requiere para ejecutar este proyecto? ¿Sí? ¿Terminó? Gracias. Sí. Diputado Ugarte. Ministerio. ¿No se escuchó? No, ¿puedo repetir? Que eso lo tiene que definir el ministerio. Gracias. Bien. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputado Maidano. Buenos días a todos. Una pregunta. O sea, si vos decís que está pedido y solo que falta como reafirmarlo, ¿por qué no lo reafirman tanto a eso? ¿O por qué no funciona? ¿Terminó? Muchas gracias. Sí, diputado Ugarte. Eso es lo que estamos pidiendo, que el ministerio lo garantice, porque eso ya está pedido. Gracias. Diputado Coronel. Buenos días, señor presidente. Bueno, tengo entendido el proyecto de mis compañeras. Lo que ellas llevaron a cabo fue, investigaron y el pedido de ellas es que se garantice la continuidad de los proyectos de la prender en la fábrica y las capacitaciones, porque como se sabe, ellas pudieron averiguar que el fondo no está llegando y que lo que le preocupa al municipio es que se termine estas capacitaciones que son fundamentales para los jóvenes entre 18 y 24 años. Gracias. Gracias, diputado Coronel. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Si nadie más va a hacer uso de la palabra, vamos. Diputado Carrizo. Buenos días. Si tendrá un sueldo, ¿se cobrará un sueldo de ese programa? Cada uno que realice el trabajo ese que... Si no sé, si se cobrará el sueldo cada uno que haga el trabajo. No sé si me explico, no sé si explico. Gracias. De nada. La mecánica que estipula la Cámara de Diputados es que cuando uno habla se tiene que dirigir al Presidente de la Cámara. Por más que le esté respondiendo algo o le esté preguntando algo a otro diputado, siempre se tienen que dirigir a la Presidencia de la Cámara. ¿Alguien, autor del proyecto, va a hacer uso de la palabra? ¿Diputado Garte? El Ministerio le está dando plata para la gente que lleva adelante ese programa. Gracias. Bien. Bueno, cerramos el debate. Si no hay más nadie... Sí, Diputada Reyes. La pregunta sería si cada pasante que va a hacer... Bueno, básicamente la pasantía va a cobrar un sueldo y después seguiría en la fábrica o empresa donde trabaje o cuando se termine la pasantía y termine el quinto año, seguiría. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias. ¿Algún autor del proyecto? Sí, Diputado Ugarte. No son pasantías, son experiencias laborales, o sea, para gente que se quiere capacitar. Gracias. Bien. Sí, Diputado Coronel. Bueno, como decía mi compañera, no son pasantías, sino que son capacitaciones para el joven o la joven, lo que le va a servir para experiencias, y si la fábrica ve que quien está empleando dicho trabajo está apto para seguir trabajando, seguramente lo contratarán o verán cómo podrán hacerlo recurrir a algún tipo de empleo o otra experiencia. Gracias. Gracias. Bien. Gracias, Diputado Coronel. Vamos a cerrar el debate y vamos a poner a votación este proyecto, que es un proyecto de comunicación que solicita al Poder Ejecutivo, garantice los fondos para la ejecución de los programas de capacitación en oficios que se desarrollan en distintas localidades de nuestra provincia. Los que estén por la afirmativa, es decir, los que voten afirmativamente, que levanten la mano. Bien, cuenta con la mayoría suficiente para ser aprobado y se eleva al Poder Ejecutivo. Estos dos proyectos, que es uno de la escuela del bloque de la escuela Bavecchioli y el otro del bloque de la escuela 615, se van a tratar conjuntamente, es un proyecto de ley de pasantías laborales obligatorias. ¿Sí? Vamos a dar lectura. Al primero. ¿Sí? Las prácticas profesionalizantes. ¿Se entendió lo que dije? ¿Se entendió? Hay dos proyectos iguales que son de dos escuelas distintas. Los vamos a tratar conjuntamente. Leemos el primero. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley programa de prácticas profesionalizantes. Artículo primero. Artículo primero. El objeto es que los alumnos al terminar la secundaria posean experiencia y una referencia personal para el ámbito del trabajo. Artículo tercero. Artículo tercero. Es el Ministerio de Educación que es el encargado de llevar a cabo la organización de dicha materia en coordinación con las prácticas correspondientes que realiza cada alumno. Artículo quinto. Todas las escuelas que no tengan la materia orientación en contextos laborales se deberá crear dicho espacio. Artículo sexto. Espacio curricular. Se llevará a cabo en horas cátedras destinadas a esta actividad materia llamada orientación en contextos laborales. Artículo séptimo. Las prácticas profesionalizantes se realizan en horas cátedras de dicha materia. Artículo octavo. La autoridad de aplicación debe prever horas cátedras pagas para que los docentes puedan preparar las articulaciones necesarias. Artículo noveno. Esta actividad se realiza en horas cátedras de lunes a viernes durante cuatro semanas y así cumplir las 80 horas cátedras correspondientes para cada alumno. Artículo décimo. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados. Florencia Pasano, Celeste Valenzuela, Pedro Ojeda, Camila Vargas y Erika Urquía. Y leo el otro proyecto, que es la legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley incorporación de prácticas laborales obligatorias en todas las escuelas de la provincia. Artículo primero. Apruébese con carácter obligatorio el régimen general de prácticas educativas en contextos laborales afines a la orientación de la educación secundaria orientada establecida en el decreto provincial número 1994. Artículo segundo. El objeto del proyecto tiene que ver con anexar a la currícula educativa actual un área de formación laboral obligatoria en las escuelas secundarias medias en la provincia de Santa Fe. Artículo tercero. Las mismas deben incorporar pasantías laborales, instrucción laboral, elaboración de currículum, convocando a que cada escuela secundaria habilite espacios curriculares y prácticos con carácter educativo que permitan el ejercicio de la ciudadanía para el trabajo y la continuación de sus estudios. Artículo cuarto. Las prácticas educativas podrán realizarse en las mismas escuelas, empresas, organizaciones estatales, organizaciones culturales y de la sociedad civil. Las escuelas deben priorizar aquellas instituciones afines a la orientación de los establecimientos. Artículo quinto. Las prácticas o pasantías deberán vincularse con el espacio curricular denominado orientación en contextos laborales que se dicta obligatoriamente en los quinto año de las escuelas secundarias. Artículo sexto. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son Franco Carrizo, Talía Lencina, Candela Romero, Dayana Mendoza, Selena Santillán, Carena Martínez, Micaela Furrer, Elías Brisa, Jimena Balvin y Luz Carruega y Jesús Andrada. Bien. Entonces estos dos proyectos de ley se van a tratar en forma conjunta. Tienen la palabra los autores del proyecto. Diputado Ojeda. Bueno, nosotros pensamos en prácticas profesionalizantes por el tema de que muchas veces los alumnos de quinto y sexto grado al terminar el nivel secundario carecen de experiencia laboral. Y a diferencia de pasantías, nosotros pensamos en prácticas profesionalizantes porque se va a organizar en un ambiente de contextos laborales que sería una materia y se realizan las prácticas profesionalizantes para aprobar esa materia. Gracias. Gracias, diputado Ojeda. Diputada Valenzuela. Buenos días, señor presidente. Es necesario llevar medidas claras y concretas que ayuden a llevar adelante este proyecto. Por eso proponemos que estas prácticas se realicen cuatro horas cátedras de lunes a viernes durante cuatro semanas hasta completar las 80 horas correspondientes para cada alumno. También que cuenten con un seguimiento de un directivo de las empresas en las que realicen estas prácticas para que la profesora cuente con un informe y pueda aprobar la materia. Gracias. Gracias, diputada Valenzuela. ¿Quién más va a hacer uso de la palabra? Eran proyectos diferentes. Un bloque de la escuela Becchioli y otro bloque de la escuela 615. Gracias. ¿Sí? Los de la escuela 615, los autores. De la escuela 615, sí, diputada Valenzina. Bueno, nosotros elegimos este proyecto para presentar, buenos días ante todos, porque más allá de que las escuelas técnicas tengan las pasantías, las escuelas medias, como nuestra escuela, a pesar de que es nueva, nosotros queríamos proponer que también se haga este tipo de pasantías laborales. Más allá de que las escuelas técnicas también tienen ese derecho, nosotros queríamos proponer también tenerlas. Gracias. Gracias, diputada Valenzina. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputado Gómez. Mi pregunta es para el proyecto de la escuela de comercio. ¿Cómo evalúan para aprobar la materia? Si se evalúa por el desempeño, por la asistencia o el presentismo. Gracias. Gracias, diputado Gómez. Diputada Reyes. Yo quería saber si las pasantías van a ser en contraturno o en el mismo turno de horario de clases normal. Gracias. Gracias. Sí. Diputado Gómez Zapata. Buenos días, señor Presidente. Yo quería preguntar si tienen asegurados los lugares donde se van a hacer las pasantías. ¿Perminó? Gracias. Gracias. Sí, diputada Lencina. Bueno, con respecto a la pregunta que hizo Micaela Reyes, nosotros propondríamos que se haga en horarios escolares con una materia específica que decida el profesor. Gracias. Bien, gracias. Y diputada Vallejos. Lo que decía Lautaro, es que según la orientación de la escuela, se van a hacer las pasantías. Gracias. Bien. Diputado Gómez. ¿Qué diferencia hay con las pasantías anteriores que se hacían? Gracias. La pregunta es, este proyecto, ¿qué diferencia hay con los antiguos sistemas de pasantías? Sí, diputado Ojeda. La diferencia que hay entre las pasantías y lo que nosotros desarrollamos acá es que las pasantías son con fines de lucro y nosotros los pensamos solamente para adquirir experiencia. Sí, gracias. Bien, gracias. Diputado Gómez. Se están diciendo que una persona va a trabajar gratis. Gracias. Diputado Gómez. Las pasantías se hacen para aprobar la materia, como dijeron ellos, pero el tema es que no sé cómo van a evaluar la materia. Cómo se puede aprobar. Gracias. Gracias, diputado Gómez. Diputado Leandro Caballero. Yo quiero preguntar por qué se contradicen los alumnos si él dijo que las pasantías antiguas se hacen con fines lucrativos. Gracias. Gracias, diputado Caballero. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputada Rocío Ojeda. Muchas gracias. Yo quería aportar que a nuestra escuela en la materia de orientación en contextos laborales nos hicieron hacer unos proyectos parecidos y nos evaluaron a través de un informe en el que teníamos que contar las actividades que realizamos día a día. También teníamos una ficha que, por ejemplo, la ficha de asistencia que las mujeres, por ejemplo, del hogar de ancianos nos completaban y ellas nos evaluaban. Y después la profesora, basándose en eso, en el informe, más las fichas, más fotos, nos evaluó. Gracias. Gracias. Diputado Ojeda. Bueno, respondiendo a la pregunta, lo que nosotros pusimos es que va a haber un seguimiento en la empresa, como decía la diputada, un seguimiento en la empresa de alguien de la empresa que vaya siguiendo al alumno y tomando nota, y esa nota se la va a pasar a la profesora y de acuerdo a lo que el seguimiento va diciendo, la profesora decide tomar una nota porque es para eso, es para evaluar y adquirir conocimientos para el momento de formar un currículum. Gracias. Gracias, diputado Ojeda. Sí. Diputado Maidana. Maidana. Presidente, una pregunta para la Escuela Comercio. ¿Cuáles serían las propuestas de pasantía para las escuelas de arte o de otra orientación que no sea técnica? Muchas gracias. Gracias, diputado. Bien, diputada Valenzuela. Eso lo decía el Ministerio de Educación. Gracias. Gracias, diputada. Sí. Diputado Gómez. Mi pregunta es si hay lugar para tantas personas, ya que por año terminan quinto más o menos mil personas aproximadamente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Maidana. Como me respondió la diputada Valenzuela, entonces no hay propuesta. ¿Terminó? Muchas gracias. Bien. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? Bien. Son dos proyectos de ley que incorporan las prácticas laborales obligatorias en todas las escuelas secundarias. Esto hoy se establece a través de un decreto y es optativo para cada escuela. Y lo que se está proponiendo aquí es que por una ley sea obligatorio en todas las escuelas las prácticas profesionalizantes. Bien. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? ¿Diputado Caballero? Bueno, yo quería saber si alguien me puede responder la pregunta que hice. Que es el mismo proyecto y se contradicen que dicen que hay el... Antiguamente se hacía con fines lucrativos, dijo el compañero, y ahora dice que no se hace con fines lucrativos. Así que si alguien me podría responder eso. Gracias. Gracias. Diputado Ojeda. La diferencia es que nosotros tomamos el nombre de práctica profesionalizante, porque se llama práctica profesionalizante, por el nombre. El nombre nosotros lo llamamos porque es solamente una práctica. Vos recibís y adquirís experiencia, nada más. Y la diferencia de las pasantías, las pasantías se pagan y las empresas se aprovechaban de eso. Por eso nosotros cambiamos el nombre y decidimos que sea diferente en todo sentido. Gracias. Gracias. Diputada Regina Castelano. Mi pregunta era si el dueño de la empresa estaría dispuesto a dejar su tiempo de producción para atender a un alumno. Gracias. ¿Terminó? Sí, gracias. Diputada Lencina. Bueno, con respecto a la pregunta que hizo ella, eso estaría a favor del profesor que decía hacerlo. Si está dispuesto, creo que lo haría. Gracias. Gracias. Diputado Negreira. Buenos días, señor presidente y diputados. Yo quería preguntar si tienen algo previsto para que no ocurra un abuso por hacer el signo de mano de obra. Es decir, que los alumnos vayan a ese trabajo y en el lugar los hagan hacer actividades que son poco, o sea, que aprenden poco. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Negreira. Diputada Valenzuela. Respondiendo a la pregunta del diputado Maidana, el fin de nuestro proyecto es que las prácticas profesionalizantes sean obligatorias para adquirir experiencia, fortalecer nuestras habilidades y el Ministerio de Educación va a ser el que detalle cuáles van a ser los lugares para cada modalidad que le corresponda. Gracias. Gracias, diputada Valenzuela. Diputado Ojeda. Respondiendo a la pregunta del diputado Negreira, lo que nosotros pensábamos es no solamente tener un dictado sobre que la profesora tenga el dictado solamente del encargado de la empresa, sino que del alumno también. Que el alumno vaya contando y mostrándole a la profesora qué es lo que está haciendo la empresa para ver, como dijo él, si no hay un abuso de la empresa. Gracias. Gracias, diputado Ojeda. Diputada Regina Castelano tiene la palabra. Muchas gracias. Volviendo a la pregunta anterior que yo hice antes, lo que yo quería preguntar era si el dueño de la empresa, el jefe, estaría dispuesto a aceptar a ese alumno perdiendo tiempo de producción, no el profesor. Si el jefe estaría dispuesto, ya que el Ministerio de Educación no puede obligar al jefe a que el alumno, o sea, la empresa, que el alumno esté trabajando ahí. No puede obligar a la empresa. Claro. Muchas gracias. Gracias. Diputado Gómez. Una moción de cambio para que no sean obligatorias. Gracias. Gracias. Diputado Coronel. Señor Presidente. Yo pienso que como que está mal planteado el proyecto en sí, porque lo que ellos están pidiendo es que profesores capaciten en pasantía y se necesitan profesionales para eso. Porque para pasantías laborales, lo que necesitan es profesional. Como decía la compañera Regina, tiene razón, o sea, la empresa no puede estar parando su producción para atender a un alumno, ya que el Ministerio de Fondo de la Educación tampoco puede controlar a la empresa. Como que el proyecto está mal planteado en sí. Se necesitan profesionales, no profesores. Gracias, señor. Gracias, diputado Coronel. Ya le doy la palabra, diputado Gómez. Respondiendo a la pregunta que hizo la diputada Castelano, ¿en la empresa hay recursos humanos o el mismo jefe puede plantear a una persona que sea responsable de ese alumno o de ese pasante que va a cada empresa? No sé, depende del jefe. Puede ser el recurso humano o alguna otra sección de la empresa. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Valenzuela. Apoyando a mi compañero Gómez, además muchas veces las empresas capacitan a personas que muchas veces no funcionan, entonces eso serviría también. Gracias. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputado Caballero. Yo quería preguntar si pensaron en quién se va a hacer cargo si alguien termina lastimado o lesionado. Si la empresa o la escuela. Gracias. Cante. Bien. Vamos a ir cerrando el debate y le voy a dar la palabra a los autores del proyecto. Sí, diputada Valenzuela. Se hacen seguros que nos protegen. Gracias. Bien. Diputado Ojeda. Tienen que sean prácticas profesionalizantes sin riesgo. Sin riesgo a más. Gracias. Bien. Gracias. ¿Alguien al autor del proyecto va a hacer uso de la palabra? Diputada Castelano. Yo quería preguntar quién se hace cargo de los costos del seguro. Gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Sí. A ver que no veo. Diputada Brisa Elías. Nosotros llevamos a cabo, buenos días, este proyecto por el hecho de que nosotros estamos en la secundaria, la terminamos y necesitamos un trabajo y no todos tenemos como las escuelas técnicas, pasantías, digamos, o experiencias laborales. Y no es fácil conseguir trabajo hoy en día. Gracias. Por eso pensamos en este proyecto para la escuela. Gracias. Gracias. Sí. Diputada Valenzuela. Respondiendo a la pregunta de los seguros, nosotros al estar en la escuela también contamos con un seguro, así que sería lo mismo. Gracias. Bien. Gracias. Bien. Sí. Diputado Maidana. Gracias. Respondiendo a la pregunta de la diputada Castelano, yo creo que se tendría que hacer cargo el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Bueno. Vamos a cerrar el debate. ¿Sí? O alguien más quiere hacer uso de la palabra. Si no, diputado Alan Roquia. Le doy la palabra porque todavía no había hablado. El hecho de que la escuela técnica, como nosotros, tengamos más posibilidad, la posibilidad de hacer pasantía es porque tenemos un rango más amplio de disciplinas. Claro. O sea, por ahí nosotros que estudiamos carreras como electrónica o electromecánica, tenemos Rafael es una ciudad con muchas empresas en las que nosotros nos podemos desarrollar. Por ejemplo, una escuela normal que tiene un biológico o económico, por ahí es más difícil encontrar alguna empresa en la que justamente se necesite algo así. No es por menospreciar a la escuela normal, sino por un tema de especialidades. Gracias. Gracias. Sí. Diputado Taño. Gracias, señor presidente. También era para aclarar con lo que decía mi compañero Alan Rocha, de que en nuestro colegio técnico, las pasantías, los encargados son los mismos profesores, no es parte del Ministerio de Salud, de Salud, perdón, de Educación. Entonces la pregunta sería, ¿el Ministerio de Educación únicamente daría este proyecto de ley para escuelas no técnicas o también nos incluirían dentro de este proyecto de ley? Gracias. Gracias. Sí, diputada Alencina. Bueno, el proyecto que nosotros estamos presentando incluye a ambas escuelas, tanto medias como ya técnicas, para que ambas escuelas puedan tener pasantías laborales. Gracias. Bien. Sí, diputada Castellano. Muchas gracias. ¿Cómo sería cargo el Ministerio de Educación de pagar los seguros si supuestamente no es obligatorio? ¿Cómo se aseguran? Gracias. Bueno, vamos a cerrar el debate con el diputado Ojeda. Lo que nosotros pensamos es que sea obligatorio, primeramente, para poder tener un seguro. Y bueno, también ayudando a la compañera, pensamos en que sea obligatorio en escuelas tanto medianas como técnicas, solamente en aquellas que no tienen o la que tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos en orientación en el contexto laboral, nosotros no tenemos pasantías para eso. Y en Rafaela, como decía mi compañero, hay muchas empresas que también se pueden relacionar con eso. Muchas gracias. Bien. Vamos a cerrar el debate. Vamos a tomar estos dos proyectos de ley como uno solo. Y lo vamos a poner a votación. Este proyecto que crea de manera obligatoria el programa de prácticas profesionalizantes en contextos laborales. Los que estén por la afirmativa, levanten la mano. Está para su votación. ¿Qué es lo que se puede hacer con la afirmativa, la afirmativa, la afirmativa, la afirmativa. Bien, no cuenta con... Tiene 22 votos afirmativos y se necesitan como mínimo la mitad más uno, que son 26. Así que no es aprobado. Igualmente lo vamos a aplaudir. Bien, seguimos con el orden del día. Proyecto de comunicación. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Provincia, informe sobre el cumplimiento de la Ley 13.328 de diagnóstico precoz, tratamiento, integración, inclusión social y protección integral de personas con trastornos del espectro autista, TEA, y trastornos generalizados del desarrollo TGD, en lo referente a la asignación de acompañantes terapéuticos para aquellas personas con TGD que carecen de obra social y la capacitación docente para el adecuado trato de alumnos con TGD. Y muy especialmente sobre los siguientes artículos de la ley. Artículo 5. Funciones de la autoridad de aplicación. Inciso G. Arbitrar los medios necesarios para aquellos pacientes y su familia que carezca de cobertura social. Se les asigne prestadores idóneos conforme a lo dispuesto en el inciso H, cuyos costos estarán a cargo de la autoridad de aplicación. Inciso H. Confeccionar un padrón de prestadores idóneos en la problemática con evaluación previa por parte de la autoridad de aplicación. Artículo 10. Prestaciones. La autoridad de aplicación debe prever, proveer a las personas con TEA y TGD. Inciso B. Educativas. El punto 2 dice el sistema educativo público o privado no podrá privar el ingreso de niños con TEA y TGD. El Ministerio de Educación en la provincia capacitará a los docentes los diversos establecimientos educativos. Punto 4. Promoción de cuerpos de formación, especialización e investigación docente con el fin de profesionalizar y capacitar adecuadamente a los mismos. Los autores del proyecto son los diputados. Nicolás Farías, Darlene Córdoba, Celeste Alderete, Giuliana Ponsetti, Fernando Monier, Antonella Alayo, Catalina Di Ferding y Tais Yapuro. Bien. Tienen la palabra los autores. Darlene Córdoba tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Bueno, la ley 13.328, que es de diagnóstico precoz, tratamiento, integración, inclusión social y protección integral de personas con trastornos del espectro autista y o trastornos generalizados de desarrollo, fue aprobada el 30 de noviembre de 2012. Recorrió un sinoso camino en el cual el gobernador la vetó el 21 de diciembre de 2012 y el levantamiento del mismo fue el 16 de mayo de 2013. Su publicación en el boletín oficial fue el 22 de mayo de 2013 y posteriormente su reglamentación. Bueno, podemos decir que este trastorno es uno de los peores diagnósticos psiquiátricos que un niño puede recibir, ya que su pronóstico es reservado y dura el transcurso de su vida. No existe cura para el mismo. Es de origen genético y están alteradas las funciones cerebrales. El 20 y el 30% de estos niños desarrollan epilepsia y otros presentan conductas inapropiadas y trastornos obsesivos compulsivos. Vuelvo a repetir que el autismo no tiene cura, pero mediante la detención temprana y el tratamiento de educación temprana se puede recibir una mejor educación y calidad de vida para estos niños. Podemos decir que la detención del autismo se logra a partir del año y el año y medio de edad y que es muy importante actuar en ese momento. El diagnóstico se hace a partir de los 24 y los 36 meses de edad. Se estima que el 1% de la población mundial argentina, de la población mundial, perdón, padece de este trastorno. Y en Argentina, según la INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, calcula que cerca de 400.000 personas responden a este diagnóstico en el que incluye a los pacientes con síndrome de Asperger. Gracias. Gracias. Diputada Antonella Layo. Buen día, Presidente. Señor Presidente, lo que pedimos es que la sociedad y colegios e instituciones reconozcan quiénes son estas personas, que puedan diferenciarlo y saber cuándo tienen comunicación con ellos, ya que en nuestro país tenemos muchos casos como estos y convivimos frecuentemente sin darnos cuenta. En algunos casos, estos niños con capacidades diferentes asisten a secundarias comunes, como decirlo, normales, y hay pocos que llegan a las universidades, casos muy mínimos. Lo que estamos pidiendo es que los docentes sean capacitados para poder tener relación con estos niños, ya que existen en el país y no pueden ser ignorados. No podemos hablar de una educación para todos, ya que la sociedad los excluye al ser diferentes. Podemos tratar, o sea, en una escuela secundaria común, son muy pocos las personas que asisten a esos colegios, ya que los docentes no están preparados para tener relación con estos niños. Se necesita contar con el personal capacitado para estos chicos con capacidades diferentes para que puedan tener una educación de integración y así respetar y garantizar sus derechos, de igualdad, desarrollo personal, la educación a la salud y la vida misma. Como ejemplo de nuestro proyecto, tenemos una compañera por el cual hicimos este proyecto, que está acá dentro de la Cámara de Diputados, en el cual queremos que cuente su experiencia, por el cual realizamos todo este proyecto. Lo que pedimos es que la ley se cumpla como fue fundamentada, como dijo nuestra compañera, al ser discreta la ley en diciembre del 2012. Por eso queremos pasarle la palabra a nuestra compañera Tavís, que pueda fundamentar su experiencia sobre este proyecto. Gracias. Gracias, diputada Layo. Tiene la palabra la diputada Taís Yapur. Bueno, como dijo mi compañera, yo tengo síndrome de Asperger, al cual es un síndrome al cual afecta específicamente a lo social, a lo cognitivo, y la razón por la cual realmente quiero que se trate, que realmente se cumpla esta ley, porque yo vivo alrededor de personas que poseen tanto síndrome de Asperger como autismo, como autismo en general. Estoy en un ambiente donde conozco personas que lo padecen y también conozco chicos a la cual la obra social no cumple sus tratamientos. y es muy costoso de llevar a cabo, y por eso quiero que, porque como se dijo, realmente está reglamentada, pero no bien del todo, o sea, se sacó lo más importante, y realmente quiero que eso se cumpla tal cual, así todo chico con autismo, síndrome de Asperger y cualquier otro síndrome pueda cumplir una vida digna y feliz como sea posible. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Tayyipur. Diputada Celeste Alderete. Sí, señor Presidente. Por otro lado están las obras sociales, las cuales deben hacerse cargo, que como quedaron comprometidas hace mucho tiempo. Además, hoy en día son muchos los chicos que padecen del síndrome del trastorno de espectro autista y que no tienen el tratamiento adecuado como para tener una vida digna. También son muy pocas las instituciones especializadas en la educación y tratamiento de estas personas con capacidades diferentes, lo que genera un agravamiento y frustración tanto para el individuo como para la familia, porque teniendo en cuenta los datos del Ministerio de Salud, el 1 de enero del 2017, el Centro de Estudiantes Terapéuticos, un ayudante terapéutico cuesta 14.622 pesos mensuales. Teniendo en cuenta a una familia de clase media, media baja, con un salario mínimo vital móvil, no es suficiente, no alcanza, porque son 14.000 pesos todos los meses. También quería agregar que este diagnóstico no es material de estudio en las universidades ni en las carreras universitarias como medicina ni psicología, por lo que se dificulta su detección temprana. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Alderete. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputado Negreira tiene la palabra. Bueno, yo no entendí bien el proyecto. La idea sería que se capacite a los profesores en las escuelas para que sepan cómo tratar a una persona con un espectro autista. Muchas gracias. Gracias, diputada Negreira. Diputada Layo. El proyecto, aparte de capacitar a los docentes para los problemas como nuestra compañera o cualquier problema que tengan las personas diferentes, es que las obras sociales, seguros, puedan cubrir todos los tratamientos que necesitan, ya que como vemos que un tratamiento de profesionales cuesta una cierta cantidad muy grande, también hay tratamientos como quinesiología y esas cosas, que tienen los terapéuticos, esas cosas que cuestan millonadas. Y por eso tratamos de que los seguros, obras sociales, puedan cubrir la totalidad o en un porcentaje mayor a lo que cuesta. Gracias. Gracias, diputada Layo. Diputado Ojeda. La pregunta es si va a ser obligatoria la capacitación a todos los profesores de la provincia, si es obligatoria y si también es necesaria, yo creo que es necesaria la capacitación para los alumnos. Mi pregunta era esa. Gracias. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputada Córdoba. La idea es que la ley se cumpla tal cual fue reglamentada, porque lo que dicen los incisos es que tiene que ser obligatorio. Gracias. Bien, estamos tratando un proyecto de comunicación que es un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la aplicación de esta ley 13.328 sobre tratamiento, integración, inclusión social y protección integral de personas con trastorno del espectro autista. Sí, diputado Negreira. Muchas gracias. Esa capacitación sería como cursos que los profesores deben hacer, porque si es así, se podría trabajar para que en esos cursos se incluyen también otras discapacidades, como discapacidades motoras, síndrome de Down, direccias, etc. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Córdoba. Bueno, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 10, respondiendo al diputado Negreira, el punto 4 dice promoción de cuerpos de formación, especialización e investigación docente con el fin de profesionalizar y capacitar adecuadamente a los mismos. Es decir, incluirlos en la formación de docente abarcando todas las discapacidades. Gracias. Gracias. Bien. Y no hay más que haga algún diputado que quiera hacer uso de la palabra. Vamos a cerrar el debate y vamos a poner entonces a votación este proyecto de comunicación, que es un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la aplicación de la ley 13.328. Los que estén de acuerdo y voten afirmativamente, que levanten la mano. Bien, es aprobado el proyecto y se eleva al Poder Ejecutivo. Gracias. Continuamos con el orden del día. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley incorporación de bidet integrado en baños públicos para personas con capacidades diferentes. Artículo primero. Modificase el punto C1.511 del artículo 3 del servicio sanitario público incorporado en el anexo 1 de la ley provincial número 9.325. El mismo quedará redactado de la siguiente manera. Se colocará un inodoro de pedestal cuyas dimensiones mínimas de aproximación serán de 80 centímetros de ancho a un lado del artefacto, de 30 centímetros del otro lado del artefacto, ambas por el largo del artefacto, su conexión y sistema de limpieza posterior, más 90 centímetros y frente al artefacto el ancho del mismo por 90 centímetros de largo. El inodoro se colocará sobre una plataforma que no sobresalga de la base del artefacto, de modo que la base del mismo con tabla resulte instalada de 50 centímetros a 53 centímetros del nivel del solado o se elevará con una tabla suplementada. El accionamiento del sistema de limpieza estará ubicado entre 90 centímetros y 30 centímetros del nivel del solado. Incorpórase al inodoro un dispositivo de bidet integrado. Este artefacto con una superficie de aproximación libre y a un mismo nivel se podrá ubicar en un retrete, un retrete con lavabo, un baño con ducha y un baño con ducha y lavabo. Artículo segundo, instar a que todos los organismos públicos y privados a los que accedan personas y cuenten con baños adaptados, incorporen el dispositivo adecuándose a la presente. Artículo tercero, comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados Lucas Negreira, Tomás Otaño, Mauro Chabrando y Fernando Farandato. Bien, tienen la palabra los autores del proyecto, diputado Farandato. Bueno, primero que nada, buenos días, señor presidente y diputados y diputadas. Primero hay que saber que la Ley Nacional de Accesibilidad tiene como prioridad eliminar cualquier barrera física que las personas con movilidad reducida tengan. También, por otra parte, la ley provincial y decretos dados en octubre del año 2012 tienen como garantía dar una atención médica y una educación y estímulos que más el esfuerzo de aquel individuo pueda tener una vida al igual que la otra y tenga la oportunidad de tener un rol equivalente en la comunidad como cualquier otro. También, a pesar de todo esto, la ley no aplica bien o deja discreción de cada uno cómo atacar a una necesidad básica como la higiene. Gracias. Gracias, diputado Farandato. Diputado Negreira. Bueno, buen día. Si bien la ley lo que dicta es que se debe asegurar la igualdad de condiciones para toda la persona con incapacidad, hay muchas parencias y muchos ámbitos en donde esto no se cumple. Uno de ellos es lo que presentó el grupo de la normal, el efecto autista, y otro es la higiene personal y lo van a ver discapacitados. Muchos discapacitados motores tienen dificultades para higienizar el higiene mediante la forma clásica que es el papel higiénico, debido, obviamente, a sus limitaciones motoras e impedimenta. Hoy en día la ley no contempla ningún tipo de sistema para facilitar esta higiene personal en los años de discapacitados públicos. Y por eso nosotros creemos que es necesaria esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputado Negreira. Diputado Taño. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros somos conscientes que el precio de este dispositivo elevará los costos de los baños que ya son solicitados. Estos baños que no tienen ningún tipo de sistema de higienización. Pero sabemos que por la importancia para los y las usuarias de este dispositivo, no será un problema para quienes deban adaptar sus locales, sus baños. Investigamos muchos y vimos que hay una fábrica de estos dispositivos donde se fabrican los mismos y se comercializan en Rosario. Así que esto sería una ventaja. Estamos convencidos que este proyecto de ley, mediante la instalación del dispositivo de bidet de integrados, al inodoro ayudará a solucionar un problema grave e incómodo para las personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad motriz. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? ¿Y nadie más va a hacer uso de la palabra? Si nadie más va a hacer uso de la palabra, cerramos entonces el debate. Y vamos a poner a consideración entonces este proyecto de ley que incorpora el bidet de integrado en baños públicos para personas con capacidades diferentes. Bien, está para su votación, los que estén de acuerdo, que levanten la mano. Bueno, es aprobado el proyecto, tiene media sanción y se eleva la Cámara de Senadores. Continuamos con el orden del día. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social, que informe sobre el cumplimiento de la Ley 9.325, Ley Provincial de Discapacidad, específicamente sobre lo establecido por el artículo 4º, el Estado Provincial prestará a los discapacitados en la medida que estos, las personas que quienes dependen o los entes de obras sociales a las que están afiliados no puedan afrontar los siguientes servicios. Inciso E, escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios provistos gratuitamente o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad no puedan causar, no puedan cursar la escuela común. Los autores del proyecto son los diputados, Leandro Caballero, Agustín Spahn, Matías Gauna, Pablo Rojas, Keila Moruse, Damian Esbrum, Francisco Torresi y Mauricio Moruse. Bien. Tienen la palabra los autores del proyecto. Diputado Torresi. La ley provincial 9.325 de discapacidad considera discapacitado a toda persona que padezca una alteración permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Dentro de este universo encontramos a las personas sordas e hipoacústicas que son en quien nos centraremos en este proyecto. Gracias. Gracias. Sí, diputado. Señor Presidente. Sin spam. La ley 26.206 de educación establece en su artículo número 2 que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. Dicha garantía pareciera no estar garantizada ya que alumnos sordos que concurren a la educación común se encuentran sin su respectivo intérprete pedagógico profesionales necesarios para la comunicación y el acceso a la información de aquellos alumnos con dicha discapacidad. La inclusión educativa es una política que se viene tratando hace años pero que aún presenta falencias y en el afán de querer incluir a todos se olvidan de la herramienta necesaria para dicho proceso. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputado Caballero. Buen día a usted y a todos los presentes. Bueno, yo particularmente tengo la experiencia de tener dos hermanos que son hipoacúsicos, sordos sería. Bueno, y su permanencia en la escuela común se ve dificultada ya que, como dijo el compañero anterior, por falta de intérpretes pedagógicos. Y, bueno, un intérprete pedagógico es un profesional que trabaja en conjunto con los profesores o maestros en las escuelas comunes articulando su trabajo y procurando resolver problemas de mediación lingüística. O sea, traduciéndole las cosas, como vimos antes ahí, que se ve. Traduciéndole los trabajos en el ciclo escolar. Gracias. Gracias, diputado Caballero. Diputado Rojas. Creemos de suma importancia la aplicación urgente de esta ley debido a que la inclusión no sirve de nada si el alumno no posee las herramientas necesarias para aprender. Consecuentemente, no termina participando del proceso del aprendizaje. Y ya que se le dificulta la comunicación, termina abandonando los estudios. Y por eso se necesita un proyecto de integración escolar que garantice los recursos necesarios. Gracias. Gracias, diputado Rojas. Diputado Caballero. Bueno, yo quería que todos los diputados presentes me acompañen con su voto porque veo que muchos tienen la experiencia de concurrir a la escuela con personas discapacitadas y a no todos les gustaría que ese chico o si fuera uno mismo no pueda seguir estudiando por falta de comunicación o no entiendo los trabajos y todas esas cosas. Así que, bueno, eso es todo y gracias. Gracias, diputado Caballero. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputado Coronel. Gracias, señor Presidente. Yo quería agregar que me parece muy importante que el gobierno no se olvide de cumplir esta ley porque me parece como que está un tanto olvidada y es muy importante lo que dice mi compañero que un chico con cierta discapacidad no pueda integrarse al grupo o no pueda llevar a cabo su estudio normalmente por falta de profesionales capacitados para desarrollar las actividades junto a ellos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Sí, diputado Ugarte. Aplique también en los alumnos, así pueden integrarse con los compañeros también, eso estaría bueno, no solamente en los profesores, sino también en los alumnos. Así tienen también un uso, se pueden comunicar con ellos si les pasa algo, si necesitan algo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Ugarte. Si alguien más va a hacer uso de la palabra. Sí, diputado Pellegrino. No, mi pregunta es ¿qué recursos y herramientas específicamente tienen que disponer las escuelas para realizar las actividades? Gracias, diputado Pellegrino. Diputado Caballero. En la ley dice que el Estado debe garantizar las herramientas necesarias para los chicos y nosotros lo que pedimos es que se implemente y que no se olviden de que ellos necesitan intérpretes pedagógicos, que eso es lo que pedimos. Gracias. Bien. Bien, vamos a cerrar el debate. Está en tratamiento entonces un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la provincia por el cumplimiento de la ley 9325 que es la ley provincial de discapacidad. Está para su votación. Los que estén de acuerdo que levanten la mano. Bien, es aprobado el pedido de informe y se eleva al Poder Ejecutivo. Continuamos. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley creación de rellenos sanitarios metropolitanos en las localidades de Reconquista, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. Artículo primero. Créase complejos ambientales en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. Artículo segundo. El complejo ambiental es un espacio físico donde se instalan distintas plantas de tratamiento de desechos orgánicos recuperables y especiales. En el mismo se agrupan acciones que van desde la disposición final de residuos hasta la recuperación y valorización de los mismos, integrando todo el proceso con acciones informativas y educativas en el mismo predio. Los residuos son controlados por personal idóneo. Artículo tercero. La presente ley tiene por objeto los siguientes aspectos. Inciso A. Promover la campaña de concientización para informar las diferentes escuelas, universidades, municipios que se encuentran en las ciudades y pueblos de la provincia. Inciso B. Poner en práctica el control estricto de la separación de los residuos por un personal idóneo. Inciso C. Posibilitar el recorrido de la recolección de residuos en todos los barrios por igual. Artículo cuarto. La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Medio Ambiente. Artículo quinto. Convenios. La autoridad de aplicación podrá promover convenios con las escuelas, universidades y municipios de las distintas localidades de la provincia a las cuales le darán charlas gratuitas. Los convenios permitirán a las diferentes instituciones aprender de las charlas y poner en práctica los diferentes tachos de residuos para la separación de los mismos. Las ciudades metropolitanas celebrarán convenios con las distintas localidades para el tratamiento de los residuos. Artículo sexto. El gobierno presupuesto. El gobierno habilitará las partidas presupuestarias que sean necesarias para el cumplimiento de la presente. Artículo séptimo. Área metropolitana. La autoridad de aplicación en conjunto con las municipalidades del área metropolitana debe resolver las cuestiones y los costos que esto implicaría. Artículo octavo. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados Micaela Lederos, Joana Bregui, Estefanía Cabrera, Juan Cruz Coria, Florencia López, Rocío Aquino, Juan Cruz Coria, Matías Ferreris, Jorge Barrías y Jimena Otters Taez. Gracias. Tiene la palabra los diputados autores del proyecto. Diputada Florencia López. Buen día, señor presidente. Teniendo en cuenta los problemas ambientales y el calentamiento global, vemos la inmediata necesidad de crear nuevos complejos ambientales como el de la ciudad de Rafaela en las principales ciudades de nuestra provincia, como son Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Santa Fe. La solución la podemos encontrar a través, realizando distintas acciones desde nuestra casa hasta la recuperación de los desechos. Si bien el beneficiado es el medio ambiente, nosotros podemos aportar de nuestro compromiso y responsabilidad para mejorar la calidad de vida y reducir la contaminación ambiental. Gracias. Gracias. Diputada Rocío Aquino. Hola. Buen día, señor presidente. A lo largo y ancho de la provincia podemos ver cientos de basurales en asilo abierto que queman su basura. Caso excepcional lo que se realiza en este complejo ambiental de Rafaela. Gracias. Gracias. Diputada Lederos. Señor presidente, este proyecto a simple vista parece ser un gasto por el costo que tiene la creación de nuevos rellenos sanitarios o la creación de nuevas celdas. Pero en realidad es una inversión que con una correcta administración e implementación podemos generar nuevas fuentes de trabajo para personas que están desocupadas o un ingreso económico a la raíz de la venta de los residuos recuperables y como dijo la diputada una mejora de calidad de vida y una reducción de la contaminación ambiental que tanto nos afecta a todos. Gracias. Gracias diputada Lederos. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? ¿Alguien más? Mientras se terminan de acomodar. Yo creo que no les expliqué algo. Ustedes vieron que en las bancas hay botones. ¿Sí? Hay un botón que es la huella digital. ¿Sí? Ahora está todo digitalizado entonces cuando nos sentamos los diputados ponemos nuestra huella digital digital y así se determina quién está presente en la sala. Cuando uno se levanta ¿sí? No está más presente. Cuando uno se siente tiene que poner la huella digital para dar el presente. Y los otros dos botones son cuando votamos. Se vota electrónicamente sí o no. ¿Sí? Los proyectos de ley. Y ahora no los usamos. No los estamos usando ahora. Hoy acá. ¿Sí? Creo que no se los había dicho, ¿no? Eso. Bien. ¿Quién más va a hacer uso de la palabra? Que estamos entratando un proyecto de ley que crea rellenos sanitarios metropolitanos en Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto. Diputada López. El recolector de basura toma los datos desde el domicilio anotando que sacó mal. Los ingresos que van a tener es de la multa, venta de residuos y el sueldo correspondiente. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Conocían el proyecto, ¿no? Sí, diputado Pelegrino. Mi pregunta es qué características básicas tienen que tener estos complejos para que cumplan los requisitos que ellos proponen. Gracias. Gracias, diputado Pelegrino. Diputada Castelano. Muchas gracias, señor presidente. Mi pregunta era cuál sería el presupuesto de los rellenos sanitarios. Muchas gracias. Gracias. Diputada Lederos. El presupuesto serían 12 millones aproximadamente, pero pedimos hacer una colaboración de los pueblos para que también lleven la basura y aporten una cuota. Gracias. Gracias. Sí, diputada Castelano. Muchas gracias. ¿Cuál sería el incentivo para que la gente aporte para alcanzar ese presupuesto? Gracias. Diputada Joana Bregui. Buenas tardes, señor presidente. Nosotros creamos este proyecto teniendo en cuenta que lo haríamos en las principales provincias para que los pueblos vecinos también lleven su basura ahí. Le cobraríamos eso porque en el 2016 estaba 3.410 millones una celda. Así que ahora estamos en el 2018 y va a salir más. Entonces, teniendo en cuenta que los vecinos, que los pueblos vecinos van a llevar ahí también la basura, queríamos algo mínimo, digamos. Así no gasta todo el ministerio. Aunque gracias. Gracias, diputada Bregui. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputada Aquino. Bueno, respondiendo a la pregunta de Agustín Peleguino, el proyecto está pensado para que las características sean idénticas al relleno sanitario que ahora está en Rafaela, que está ubicado en Rafaela. Gracias. Gracias. Diputada Batistuta, hace honor. ¿Qué harían con la plata de las multas? Gracias. ¿Las platas? De las multas. Diputada Cabrera. Buenos días, señor presidente. Con esa plata se crearía una cooperativa y esa plata de las multas se distribuiría en ella. Gracias. Diputada Giraudo. Yo quería preguntar cuál era el incentivo para que la gente aporte, porque no la respondió a la pregunta. Gracias. Bueno, diputada Ojeda. Gracias. Yo quería saber de cuánto es el monto de las multas. Gracias. Diputado Gómez. Yo quería saber el tema de que van a cobrar multas y aparte van a perder el aporte de la gente de la ciudad. Me parece que ya me dio mucho. Gracias. Gracias. Diputada Abregui. La pregunta del diputado. Las multas serían si sacan mal el día que no corresponde otra basura, digamos. y sería una multa mínima nomás. Gracias. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputada Castelano. Muchas gracias. Perdón, pero no me termina de convencer cuál sería el incentivo para que la gente aporte. ¿Cómo se aseguran ellos que la gente va a aportar ya que es muy caro el precio? Muchas gracias. Bien, gracias. Diputada Lederos. reponiendo a la pregunta era por la campaña de concientización para que la gente no saque mal la basura. Gracias. Bien. Diputada Cabrera. Repita, por favor. La gente no tendría que apagar, de eso se encargaría la comuna y en las municipalidades. Gracias. Diputada Castelano. Muchas gracias. Se están contradiciendo entre el proyecto ya que la diputada antes dijo que lo bueno sería que la gente aporte para que no quede todo a cargo de la comuna. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Veo caras nuevas. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputada López. Se cobra multa cuando saca mal la basura, no es que la gente tiene que estar aportando. Gracias. Bien. Muchas gracias. Diputada Batistuta. Y si no llegaran a pagar las multas... Gracias. Diputada Elías. 100 sin responder cuánto sería más o menos el valor de la multa. Gracias. Diputada Quino. El monto de las multas se encarga del ente controlador. Gracias. Bien. Diputada Lederos, y vamos cerrando. Respondiendo a la pregunta del monto de la multa, eso se encarga el municipio y las localidades. Gracias. Bien. Diputado Farandato. ¿Los municipios se encargarían de cobrar esas cuotas o cómo es la cosa? Gracias. Gracias. Diputada Lederos. ¿Los municipios se encargarían de cobrar cada una de esas cuotas o las multas que se hagan? Gracias. Muchas gracias. Bien. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, vamos a cerrar el debate y vamos a poner a votación entonces este proyecto de ley que crea rellenos sanitarios metropolitanos en Reconquista, Venado Tuerto, Santa Fe y Rosario. Está para su votación los que voten positivamente o afirmativamente que levanten la mano. Está para su votación. Levanten la mano por favor. Levanten la mano los que estén por la afirmativa, los que estén de acuerdo con el proyecto. Levanten la mano por favor los que estén de acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quince, dieciséis. Bien, no cuenta diecisiete también. No cuenta con la mayoría suficiente para ser aprobado. Pero bueno, igualmente le damos un aplauso. Continuamos. Proyecto de comunicación. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo por intermedio de las autoridades que corresponda realice gestiones ante el Congreso Nacional para promover el tratamiento de los distintos proyectos presentados que buscan reafirmar la condición de Estado laico de la República Argentina y finalizar con el sostenimiento financiero a la Iglesia Católica. Los autores del proyecto son los diputados Franco Gómez, Anabel Sosa, Brian Padilla, Álex Acosta, Eric Maidana, Geraldine Batistuta, Agustín Ricardino y Micaela Reyes. ¿Quién está en tratamiento este proyecto de comunicación? Tienen la palabra los autores del proyecto. Diputado Maidana. Muchas gracias, señor presidente Mirabella. Después de investigar mucho, hemos detectado que desde más de 25 años se presentan constantemente proyectos de ley de diferentes partidos políticos con el objetivo de lograr que el Estado argentino sea laico, los cuales nunca fueron tratados por el Congreso. En la mayoría de dichos proyectos podemos ver que uno de sus objetivos apunta específicamente a derrogar los 5 decretos leyes sancionados durante la dictadura militar y que determinan parte del financiamiento del Estado que brinda a la Iglesia Católica como son con el pago de salarios de los obiscos y auxiliares jubilaciones vitalizas viajes al exterior y provincias becas seminaristas y subsidios párracos de fronteras. Muchas gracias. Gracias, diputada Maidana. Diputada Reyes. Además de recordar que el Estado argentino sustenta un solo culto religioso económicamente y además lo libre de los pagos de impuestos. Sin mencionar que la Iglesia Católica también se beneficia con donaciones que le brinda el Estado sumados a los fondos propios de la institución. Todos estos aportes realizados tanto a la Iglesia Católica como a otros cultos religiosos no están registrados en ningún lugar para que la ciudadanía pueda acceder y analizar los montos y destinos a estas donaciones y aportes económicos. A modo de ejemplo podemos exponer también que los fondos destinados según el presupuesto nacional a la Iglesia Católica podrían ser utilizados para otros proyectos que generen un beneficio real para toda la población argentina como es la obra que convierte la Ruta Nacional 34 en autopista. Costo total de la obra 5 millones siendo el presupuesto para la Iglesia Católica de 130 millones 421 mil 300. El hospital Noval de Rafaela se encuentra situado en el norte de la ciudad cual está parado por falta de fondo está cotizado en 100 millones. Creemos por consiguiente que la falta de transparencia demuestra que el sustento económico particularmente realizado de la Iglesia Católica es excesivo e inequitativo respecto a lo otorgado a otros cultos. Esto puede entenderse también como un atentado a otras religiosas por sostener y generar onerosas erogaciones a un culto a un culto de otros que deben generar sus propios recursos la mayoría proveniente de sus fieles para subsistir. Gracias. Gracias diputada Reyes diputada Maidana Gracias. Por todo esto estamos convencidos que para continuar con leyes y decretos que no se adhierna a la realidad actual donde si bien un 66% de argentinos son católicos una encuesta realizada por CONICET en 2008 demuestra que la mayoría de los argentinos que creen en Dios pese a que no asista habitualmente a las misas ritos religiosos o expresiones sentidos de pertenencia institucional en las iglesias. Las frases que resumen entre los argentinos son yo soy religioso en mi manera o me relaciono con Dios sin que nadie se meta. Muchas gracias. Gracias diputado Diputada Reyes Mismos resumen la manera de vivir la religión que tiene hoy la sociedad argentina Para finalizar podríamos hablar también de un tema que hoy está en la boca de todos como la educación laica y la batalla que debe dar el Estado para poder mejorar la calidad de contenido educativo pensando y proyectando cómo mejorar y contribuir con el desarrollo de los, las, jóvenes que son el futuro de nuestra sociedad ya que la fe católica no permite actuar al Estado en su ámbito de aplicación sin generar trabas y complicaciones para evitar la implementación de temáticas con las que no concuerdan. Gracias. Gracias diputada Reyes ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Diputado Gómez Yo quisiera saber qué respuesta tienen ustedes sobre la información que dio la iglesia esta semana de que van a dejar de prescindir ese dinero del Estado. Muchas gracias. Gracias diputado Gómez ¿Alguien quiere hablar? No Diputado Gómez Franco Bueno nosotros estamos al tanto de esa información que pasó este fin de semana fue el sábado o el domingo nosotros teníamos planteado ya este proyecto hace rato y la verdad que lo que modificó ahora este fin de semana no nos modificó el proyecto además de ser un ¿cómo se llama? es un proyecto de comunicación así que parece que funciona Gracias diputado ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? ¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? Bueno vamos a cerrar el debate entonces y vamos a poner a consideración este proyecto que es un proyecto de comunicación donde se solicita al Poder Ejecutivo que intermedie para realizar gestiones ante el Congreso Nacional para que se traten los distintos proyectos que buscan reafirmar la condición del Estado laico en la República Argentina los que estén de acuerdo con el proyecto que levanten la mano levanten bien la mano si cuenta con 33 votos afirmativos así que es aprobada bien bien ahora tienen ganas de ir al baño ¿no es cierto? bueno vamos a hacer un corte un receso se llama en la jerga legislativa un cuarto intermedio escúchenme bien a las 12 en punto arrancamos ¿sí? vayan al baño tomen agua manden whatsapp lean y a las 12 volvemos acá bien cumplimos el horario para empezar media hora tarde ¿no? ¿eh? ¿no te gusta que te corrigan los proyectos? no porque los pibes no les gusta ellos vienen con los proyectos que lo vienen discutiendo hace un mes ¿verdad? espero que si no lo corrigieron hasta acá ¿qué decís? ¿la que está rechazada son las de...? bueno ahora te voy a adoptar los nombres para que me hagan el dinero pero primero te quiero al baño la mamá de Caín habrá que ver ¿va? yo me quedo que irá a comer con ustedes la mamá de Caín crea hoy ¿verdad? por qué no hablar si para se leo jas actúe la mar disciples ut y Gracias. 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 Hola. Recién Pablo, levantá la mano Pablo. Pablo Peralta. Él fue tallerista. ¿En qué escuela estabas? En la escuela que eras tallerista. En la 6.54. ¿Y ahora? Bien. Pablo es alumno, o era alumno, de la Escuela 654 Nicolás Avellaneda. Hizo el programa Diputados por un Día en el 2016. Y, como le gustó, está colaborando con nosotros desde el año pasado en el programa. Igual que Sergio, que lo bauticé Sequiel esta mañana. Sergio y Yanis hoy cumplen años. Así que le vamos a dar un aplauso. Parate, parate. Yanis, parate. Bueno. Bueno, después le vamos a cantar de vuelta. ¿Alguien más cumpleaños a hoy? No, Antonella le manda y también cumpleaños. Parate, Antonella. ¿Quién más cumpleaños? Bueno, ¿alguien más cumpleaños hoy? ¿Nadie más? ¿También alguien que cumpleaños arriba? No, me están mintiendo, me toman el pelo. Bueno, Pablo antes me hizo una consideración, que yo me olvidé, que cuando nosotros tomamos y hacemos un cuarto intermedio, un diputado tiene que pedirlo. Un diputado levanta la mano y dice que tengo una moción, solicito un cuarto intermedio y se tiene que votar. Y tiene que tener mayoría ese voto para que se haga el cuarto intermedio. Generalmente los cuartos intermedios se producen cuando tenemos una sesión donde hay un proyecto donde es difícil ponerse de acuerdo y la discusión en la sesión, entonces los presidentes de bloques se reúnen ahí al lado y se ponen de acuerdo, después termina el cuarto intermedio y se acomoda la reunión nuevamente y transcurre la sesión. O, por ejemplo, puede haber un cuarto intermedio porque estemos sesionando y llega la noche y hacemos un cuarto intermedio hasta el día siguiente. O sea, el cuarto intermedio puede durar unas horas, cinco minutos, un día entero, una semana. Y es una moción y una facultad que tienen los diputados de pedirlo. O sea, la sesión queda abierta cuando se pide el cuarto intermedio. Y me decía que cuando habíamos estado con él lo habíamos votado y hoy yo no lo hice votar el cuarto intermedio. Eso era lo que quería aclararles. Y lo otro, ustedes se dieron cuenta además que cuando estamos en el aula hablamos y nos interrumpimos, no nos escuchamos. Acá estamos obligados a escucharnos porque como tenemos que pedir la palabra y se habla de a uno por vez estamos todos obligados a escuchar el que habla. Así que ojalá que tengamos una buena mecánica también para aprender a escuchar a los otros. Bien, vamos a continuar la sesión y continuamos con el orden del día. Un proyecto de la Escuela Domingo de Oro. Proyecto de comunicación. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación cree en las localidades que lo consideran necesario el programa Formación de Líderes Barriales. Los autores del proyecto son los diputados Carina Astesano, Sol Tocelo, Regina Castellano, Pierina Giraudo, Natalia Montenegro, Maya Ferpozzi, Luz Gaudiño, Jimena Torres, Candela Florio, Brisa Milanesio, Bianca Bonomeli, Agustina Roldán y Rocío Ojeda. Bien, tienen la palabra los autores del proyecto. La diputada Regina Castellano tiene la palabra. Bueno, buenos días, señor Presidente. Muchas gracias por la palabra. Como todos sabemos, nuestra sociedad está atravesando por una crisis social bastante amplia y compleja que abarca aspectos como los problemas sociales y económicos y es de total conocimiento de que el abordaje de esta problemática no es lineal, sino que es transversal. Es decir, que abarca distintos tipos de áreas como la educación, la higiene, el trabajo, la vivienda y hasta lo más mínimo que usted se puede imaginar, para lo cual nosotros proponemos crear un proyecto de líderes barriales para que ellos aprendan y puedan formarse e influenciar de manera positiva en todo su entorno. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Astesano. Nuestra propuesta se centra en la prevención, en trabajar directamente sobre los jóvenes entre 18 y 30 años, aportándole nuevos conocimientos que le permitan ver un futuro mucho mejor de los que por ahí tienen y así influenciar de manera positiva, evitando entrar en los malos hábitos. Cuando hablamos de malos hábitos, hablamos de lo que son la delincuencia, las distintas adicciones o vicios que perjudican a la salud de todos ellos. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Torres. Buen día, gracias por la palabra. El programa de formación líderes barriales se sugiere que cuente con cinco módulos, que en cada uno de ellos se vaya a realizar de diferentes temáticas y en diferentes lugares de las localidades que pueden ser sedes de las ONG o organismos estatales. Muchas gracias. Gracias. Diputada Ojeda. Muchas gracias. Yo voy a contar un poco el desarrollo que sugerimos para llevar a cabo este programa. El personal de cada municipio común en articulación con el ministerio serían los encargados de llevar a cabo este programa. Se debe contemplar que de esta manera se reduce el costo, ya que el alquiler del espacio no es necesario y solamente rentaríamos al profesional que lleva a cabo las clases. Cada módulo va a abordar una temática específica, pero la autoridad de aplicación es la encargada de determinar su orden y contenido, ya que cada localidad puede tener problemáticas diferentes. Los encuentros deberán ser semanales para evitar que se pierda el ritmo de trabajo. Además, se debe buscar un día y un horario que los jóvenes puedan acceder y acepten. Para ello vamos a realizar un encuentro previo con un grupo de jóvenes en donde se traten todos estos temas y así tener la opinión de ellos. Muchas gracias. Gracias. Diputada Torres. Gracias. Los módulos a trabajar y en modo de sugerencia pueden ser la introducción de la realidad social, gestión de proyectos, comunicación, negociación, liderazgo y participación ciudadana. Además, en el desarrollo de las clases que se realizan con diferentes profesionales y los que van a participar, se va generando un vínculo que se puede tener para futuro, para un nuevo proyecto. Al finalizar cada módulo se realizará una encuesta o una prueba, por así decirlo, en el que se puede observar lo que aprendió cada uno. Bueno, al finalizar el curso se les entregará un certificado de aprobación y de asistencia que lo va a valer el Ministerio. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Giraudo. Gracias. Tomamos como ejemplo el proyecto Activa, que es para que los jóvenes participen en la ONG. Este proyecto se realizó en Rafaela y sacamos lo mejor de eso para continuarlo y mejorarlo. Gracias. Gracias. Bien, si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Diputado Franco Metternich. Sí, buenas. Me gustaría saber cómo se va a llevar a cabo y de qué manera... A ver, no me gustaría que haya líderes barriales con una orientación política igual a la del gobierno de turno, digamos. Sí, todos estamos preocupados por la crisis social, pero la forma de actuar frente a ella no debería ser afín a intereses políticos, sino al verdadero beneficio de la sociedad, que se logra con todo lo contrario a regulaciones. Digamos, la evidencia nos muestra en países como Uruguay, Portugal, que en el ejemplo de las drogas, su despenalización, su legalización, trae consigo drogas que están de calidad y a menor precio. Entonces, las personas que las consumen no se gastan todo su dinero en las mismas, sino que además su salud no se ve tan deteriorada, lo que trae menos consecuencias a nivel social. Y, por otro lado, esta guerra contra el narcotráfico es un sinsentido, digamos. Con una despenalización deja de existir al narcotráfico, dejan de existir mafias. Y creo desde lo personal que es bastante conveniente para la casta gobernante que las drogas sean ilegales por todos los prejuicios que su legalidad trae, como expliqué anteriormente. Gracias. Gracias. Diputada Ojeda. Gracias. Está muy bien todo lo que dijo, pero nunca se habló de ningún tema político ni tampoco de las drogas. O sea, explicamos que esto ayudaría a los chicos que están en situación de calle y a que no se empiezan a entrometer en las drogas y en eso, pero no era la idea. Me parece que el diputado se fue un poco de tema. Gracias. Gracias. ¿Está Castelano? Muchas gracias. Bueno, cabe destacar que nosotros nunca dijimos que esto iba a tener un fin político ni que se iba a hablar de política. y además que tampoco nunca mencionamos sobre la despenalización de las drogas, ya que no es nuestro objetivo, sino que nuestro objetivo es que aunque estén, o sea, aunque eso pase, nosotros podamos ayudarlos a ellos. porque si ellos quieren hacerlo de alguna manera u otra, se la van a buscar para hacerlo. Entonces nuestra intención es ayudarlos para que ellos dejen de pensar en eso, que pongan su mente en otro lado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Diputado Gómez. Gracias. Yo quería saber quién implementarían esas clases o quiénes darían las clases a que dijeron. Gracias. Sí, diputado Metternich. Sí, yo no creo haberme ido de tema porque al empezar su planteo dijeron que cruzamos una crisis social y nombró las drogas, si mal no recuerdo. Entonces yo fui a ese punto en particular. Ah, sí. Se buscaba enseñar a estos nuevos dirigentes políticos cómo analizar, ver los problemas sociales de su barrio. Sí. Pasa que ante un mismo planteo, ante una misma situación, tenés muchas posibles formas de encararlo y eso depende mucho de la orientación política. Digamos, las personas de centro izquierda tendrán más a, medias del Estado, regulaciones, y las personas más liberales a una desregularización, menos presencia del Estado. Pero con un sentido, digamos, como expliqué anteriormente, la despenalización de las drogas trae beneficios, lo que atacaría, bueno, la problemática social de las drogas. Entonces, entre otras cosas, digamos, un Estado apartado del mercado, dejando competir libremente, trae más producción, se generan más, surgen nuevos competidores, por tanto surgen nuevos empleos. Y esa es una forma también de combatir la pobreza porque se están generando más empleos. Sí, gracias. Gracias, diputado Metternich. Diputada Ojeda. Gracias. La autoridad de aplicación es la que, en conjunto con el Ministerio, son los que van a designar a los profesionales que van a llevar a cabo estas clases. Gracias. Gracias. Sí. Me cambiaron de lugar, se cambiaron varios de lugar y me confunden. Diputado Caballero. Gracias. Bueno, en principio escuché que las chicas hablaron de crisis social y también creo que hay una crisis económica. ¿Y por qué creen ellas que van a aprobar su proyecto si hay muchos programas al que el Estado no les brinda el dinero suficiente? O sea, ¿qué fundamento tiene ellas para que su proyecto se apruebe? Gracias. Gracias, diputado Caballero. Diputado Maidana. Muchas gracias. Y entonces, ¿quién sería la autoridad desde aplicación? Diputado Caballero. Muchas gracias. Gracias. Diputado Castelano. Muchas gracias. Sabemos que acá en nuestra ciudad hay muchas propuestas para llevar a cabo esto, pero nosotros sugerimos que haya una más como para aportar un grano de arena a todos los problemas que hay en la sociedad, que muchas veces no sabemos verlo. Muchas gracias. Gracias. Sí, diputado Ojeda. Respondiendo nuevamente a la pregunta, ¿quién sería la persona que da las clases? La autoridad de aplicación, junto con el Ministerio de Educación, son los que se van a encargar de designar quiénes van a ser? Porque esto es un proyecto de comunicación, no de ley. Gracias. Gracias. Diputado Meternis. Hola. Todo muy lindo. Viene a aportar un grano de arena, trata de resolver una problemática social. Pero deberíamos fijarnos qué la está causando, digamos. Son sin duda problemas económicos, en lo personal creo que es una economía demasiado regulada. Y esta no es una buena solución. ¿Por qué? Porque el Estado va a designar determinadas personas para que instruyan y sí, va a haber algún tipo de bajada de línea política teniendo un Estado tan orientado a las regularizaciones, a los impuestos, a esas cosas. No creo que sea una buena medida de solucionar este problema y tantos más. Gracias. Gracias. Diputado Gómez Zapata. De acuerdo con el proyecto de las chicas, ya que estaría bueno que se cumpla. Muchas gracias. Diputada Torres. El narcotráfico es un problema federal, por eso se tiene que encargar el Estado Nacional. Muchas gracias. Gracias. Diputado Ojeda. Gracias. Me parece que el proyecto se está enfocando en otro tema que no tiene nada que ver. No sé si lo volvemos a decir o qué, pero aclaramos que era una crisis social y económica y que por eso decidimos hacer este programa. Era una propuesta para personas de 18 y 30 años, formación de líderes barriales para que participen de estas actividades y luego influyan de manera positiva. Me parece que se le está dando otro enfoque que no es necesario. Muchas gracias. Gracias. Sí, diputado Meterno. Lo que estoy diciendo yo es que debemos ir a las causas realmente de esta problemática social. Y por lo que dijo la compañera, sí, el narcotráfico es un problema federal. ¿Por qué? Porque lo ha creado el mismo Estado, digamos, haciendo ilegales las drogas. Lo que yo llamo es a que veamos cuál es la verdadera causa de estos problemas y a eso vayamos. Y no buscar soluciones de este tipo porque lo que yo creo que pretende es más liderazgo de alguna forma. Líderes barriales, no sé cómo va a ser eso. Me da un poco de cosa tener líderes barriales respondiendo a los intereses de, por ejemplo, en Rafaela, tener todos los líderes barriales respondiendo a los intereses del municipio que es peronista. No por algo en contra de los peronistas, sino que, che, pará, tienen el monopolio político, ¿no? Gracias. Gracias, diputado Meternich. Diputado Franco Gómez. El tema del líder barrial sería como un presidente barrial. No afectaría casi nada en la política. El presidente del barrio es elegido por el mismo barrio. No es que viene un intendente o alguien y te lo elige. Gracias. Gracias, diputado Gómez. Diputado Coronel. Yo quería saber, porque hasta lo que sé, presidente de barrial hoy en día hay. Y ellos están pidiendo otra cosa. Y también quería saber qué actividades quieren realizar con los jóvenes entre 18 y 30 años para que después actúen positivamente. Gracias. Gracias, diputado Coronel. Diputado Maidana. Muchas gracias. Entonces, si no quieren que se vaya de tema a lo que ustedes quieren proponer, entonces den ejemplos concretos, como dijo el diputado Coronel. Muchas gracias. Diputado Facundo Arito. Mi pregunta para el proyecto de las chicas es si existen tantas dinámicas para solucionar esta crisis social que ellas mencionan de aportar un grano de arena más a la montaña que ya hay, que garantiza que esta dinámica vaya a solucionar este problema realmente. Muchas gracias. Gracias. Diputado Ojeda. Gracias. Es una propuesta que nos basamos por el programa activada. No sabemos si va a tener un fruto increíble o un impacto en la sociedad, pero como dijimos antes, un granito de arena, por algo se comienza. Los va a favorecer a los jóvenes, ya que van a conocer a personas, hacer estos cursos, realizar este programa, van a poder incorporarlo a su currículum. Trae muchas ventajas. Gracias. Gracias. Diputada Torres. Respondiendo a la pregunta de Brian Coronel, nosotros sugerimos que se realice introducción a la realidad social, gestión de proyectos, comunicación, negociación, liderazgo y participación ciudadana. No lo podemos afirmar debido a que cada localidad tiene distintas problemáticas. Muchas gracias. Gracias. Diputada Castelano. Muchas gracias. No sé, o sea, quiero destacar que no se trata de formar un presidente barrial, sino que son como una especie de cursos como para, y tampoco se quiere, o sea, formar un líder que imponga ideas a los otros. La idea es que participen todos los que quieran ir y puedan informarse y adquirir ayuda sobre algunos conocimientos. Y cuando hablamos de líderes, podemos decir que a lo mejor hay alguno de todos esos que le interesó más o que aprendió más. Entonces, de ahí puede influenciar de manera positiva en aquellos que a lo mejor no entendieron o no se sintieron que no les sirvió de ayuda o lo que sea. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Anabel Sosa. Hola, buenos días. Yo quería preguntar qué tipo de curso van a dictar. Muchas gracias. Sí, diputado Pelegrino. Mi pregunta es, ¿de qué forma beneficiaría participar del proyecto en un currículum? Sí, diputada Torres. Bueno, le voy a responder la pregunta a Sosa Anabel y por tercera vez voy a repetir que los módulos a trabajar de manera de sugerencia pueden ser introducción a la realidad social, gestión de proyectos, comunicación, negociación, liderazgo y participación ciudadana. No lo podemos afirmar porque cada localidad tiene distintas realidades. Muchas gracias. Gracias. Diputado Ojeda. Respondiendo a la pregunta del diputado... ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿A quién se tiene que dirigir acá la presidencia? Diputado Pelegrino, señor presidente. Diputado Pelegrino, tiene la palabra. Mi pregunta era, ¿de qué manera afecta positivamente el hecho de realizar este programa a la hora de plasmarlo en un currículum? ¿Terminó? Gracias. Diputado Ojeda. Como dice al final, es un certificado que es avalado por el Ministerio. Lo podés agregar en tu currículum. No sé si en tu escuela a lo mejor lo dieron. Pero en la mía, al hacer intervenciones y todo tipo de cursos, lo podés agregar en tu currículum y te ayuda muchísimo. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Ludmila Tapia. Gracias. ¿De dónde sacarían los fondos para la capacitación? Gracias. Diputada Torres. Gracias. La autoridad de aplicación se debe encargar de eso. Gracias. Sí, diputado Meterny. Quizás es una pregunta, es algo que no podemos saber, pero ¿cómo nos aseguramos de que el conocimiento que se brinda es imparcial? Voy a dar un ejemplo. Ante la problemática de la delincuencia, lo que se suele preferir es aumentar la presencia policial. Y yo no quiero aumentar la presencia policial para combatir la delincuencia. ¿Por qué? Porque es algo, porque el foco generador es otro y al hacer eso solamente estamos apaleando un síntoma. Este es un ejemplo de tantas otras formas en las que argentinos tratamos de resolver problemáticas sociales y es de la forma incorrecta, porque sigue existiendo la pobreza y todos esos problemas. Por tanto, ¿qué conocimiento vamos a estar brindando? Las ideas que nos están llevando a la destrucción de este país, que son las ideas de fuerza, de más regulación, o las ideas de la libertad. Muchas gracias. Gracias. Diputada Estesano. Señor Presidente, de verdad creemos que se está virtuando el tema y no estamos llegando al punto que queremos llegar. Gracias. Bueno, vamos a dar por finalizado el debate. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, si no vamos a cerrar aquí. Este proyecto de comunicación, debatido. Sí, diputado Caballero. Otra vez repito que hay una gran crisis social y por qué creen ellas que haciendo ese proyecto van a lograr más cosas y con tantos que hay. O sea, por qué se les parece que es importante. Gracias. Gracias, diputado Caballero. Sí, cierra la diputada Torres. Muchas gracias. Es una propuesta más a todo lo que hay, porque no hay soluciones mágicas. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner a votación entonces este proyecto de comunicación que encomienda al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación se crea un programa denominado Formación de Líderes Barriales. Está para su votación. Los que voten positivamente que levanten la mano. Bueno, justo es aprobado el proyecto y se eleva al Poder Ejecutivo. Continuamos. Proyecto de comunicación. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud informe sobre el estado actual de la implementación de la Ley Provincial 13.602 de Cannabis Medicinal que autoriza la incorporación de medicamentos a base de cannabis en el formulario terapéutico provincial en el formulario terapéutico provincial desarrollo y producción pública de medicamentos donde se describe que será el Ministerio de Salud quien promoverá y estimulará la producción pública de medicamentos a base de cannabis y formas farmacéuticas derivadas a través de los laboratorios públicos existentes en el territorio provincial de conformidad con las leyes nacionales 26.688 y 27.113 y normas complementarias. Se eleve al Poder Ejecutivo Nacional, específicamente a la ANMAT, ANLAP, el pedido de autorización para destrabar la importación de cannabis de la República de Uruguay para así obtener la materia prima, base para la producción del aceite y otros fármacos garantizando el cumplimiento de la ley. Los autores del proyecto son los diputados Ayudi, Mateo, Arito Facundo, Caluba, Perdomo, Gonzalo, Pix, Emanuel, Vecchio, Miquias y Guarnes, Ralp. Tienen la palabra los diputados autores del proyecto. Diputado Caluba. Buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes, diputados. Señor Presidente, a través de este proyecto exigimos al Poder Ejecutivo que se revise la ley provincial número 13.602 de cannabis medicinal, la cual fue sancionada y reglamentada en el año 2016 y a través de la cual se prevé la elaboración de aceite de cannabis en laboratorios públicos de la provincia. Como es de conocimiento público, el gobierno de Santa Fe efectuó en 2017 un pedido para la importación de 50 kilogramos de cannabis vegetal desde Uruguay. Esa transacción requiere la autorización de la Administración Nacional de Medicina, Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, ANLAP. De lograrse la autorización, el laboratorio industrial farmacéutico, LIF, tiene previsto fabricar 2.000 frascos de 50 mililitros de aceite, con esa cantidad de materia prima, los cuales serían entregados a quienes se encuentren en la lista de usuarios registrados que prevé la reglamentación provincial. Gracias. Diputado Vecchio. Nosotros sabemos que la ley ha sido sancionada en nuestra provincia en 2016 y que hasta el momento no se avanzó en ninguno de los puntos que fueron nombrados anteriormente. El 29 de marzo de 2017, en el Senado Nacional, se aprobó la ley 27.350 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, que no contempla el autocultivo y sólo habilita el uso del aceite en casos de epilepsia refractaria. En septiembre de este año, se obtuvo la posibilidad del autocultivo a un grupo de madres nucleadas en la organización Mamá Cultiva. Dentro de la provincia de Jujuy también se formaliza el programa provincial de cultivo y protección de cannabis con fines científicos, medicinales y terapéuticos. Gracias. Diputado Perdomo. Buenas tardes. Por todo lo antes dicho y considerando que la demora en la autorización al LIF por parte del Gobierno Nacional, la ANMAT y ANLAP, responde a cuestiones políticas y no de reglamentación o legislación, es que solicitamos al Ministerio de Salud la posibilidad de revisar el proceso de adquisición de la materia prima necesaria para la elaboración del aceite de cannabis para uso medicinal, incorporando otras opciones a la prevista por la ley provincial y que den una pronta respuesta a las necesidades de una porción de la población santafesina que cada vez es más grande. Gracias. Gracias, diputado. Perdón. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Diputado Bataglia. Buen día, Presidente. Lo que yo quería consultar es, aparte de, como ya se dijo, de la epilepsia, o sea, que puede ayudar, si ayudaría solo a esa enfermedad, una alternativa sería que consuman pastillas que ya vienen. ¿Qué otras enfermedades podría ayudar el aceite de cannabis? Muchas gracias. Gracias. Diputado Perdomo. Investigando descubrimos que sirve para muchas enfermedades. Por ejemplo, a veces se usa en diferentes tratamientos para el cáncer. También sirve para antidepresivos y para calmantes. Yo te puedo dar el ejemplo que tengo un pariente que tiene la enfermedad de Parkinson. Y también sirve para poder sentirse mejor y llevar una vida apta. Gracias. Gracias, diputado Perdomo. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? ¿Alguien más? Pasamos del intenso debate ahora a no debatir. Bien, diputado Bataglia. Otra duda sería si la venta sería regularizada y ¿cuánto tiempo las personas podrían ir a comprar un nuevo frasco de aceite de cannabis? Gracias. Gracias, diputado Bataglia. Diputado Perdomo. Las regularizaciones ya están planteadas ya que esto es un proyecto de comunicación. Están planteadas en el proyecto de ley que fue aprobado en 2016. Además, los usuarios lo van a adquirir a través de una lista de espera que se supone que ya existe y que está en el Estado. Solamente que hoy en día está parada ya que los usuarios no la reciben porque no se recibe la materia prima para poder formular esta medicina. Gracias. Aclaro, hago una aclaración. Estamos tratando un proyecto que es un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre la implementación de la Ley Provincial 13.602 que establece la incorporación de mecanismos de base cannabis de formulario terapéutico provincial. Bien, ¿quién más quiere hacer uso de la palabra? ¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? Diputada Torres. Gracias. Una pregunta. ¿Conocen algún motivo por el cual no se está reglamentando? Gracias. Gracias. Sí, diputado Perdomo. No sabemos exactamente cuál es el motivo pero por diferentes leyes burocráticas la materia prima está trabada en la frontera del Uruguay y no puede llegar hasta acá. Gracias. Diputado Pelegrino. Mi pregunta es si dentro de la provincia existe algún tipo de infraestructura donde se pueda trabajar con la materia prima una vez que llegue aquí. Gracias. Sí, diputado Arito. Gracias. En la provincia existen numerosos laboratorios que están habilitados para trabajar con el cannabis para la producción de aceite medicinal pero no la tienen no les llega la materia prima de manera que no pueden hacer nada con eso. Pero los permisos ya están dados y las locaciones ya están decididas. Muchas gracias. Gracias. Bien. Entonces cerramos el debate y vamos a poner a consideración el siguiente pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre la implementación de la Ley 13.602. Está para su votación los que voten positivamente que levanten la mano. Está para su votación. Es aprobado el proyecto y se eleva al Poder Ejecutivo. Continuamos con el orden del día. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley Seguila, Programa de Finalización de Estudios Medios. Artículo primero. Se crea en el ámbito de la provincia de Santa Fe el Programa de Educación Seguila. Artículo segundo. La presente ley tiene como objetivo que estudiantes de la provincia de Santa Fe ya sean de instituciones públicas o privadas que habiendo finalizado el curso de nivel secundario y adeuden materias puedan rendirlas con previa preparación por parte de un equipo docente a cargo del programa y obtener así su título. Artículo segundo. Será necesario haber finalizado el curso del nivel secundario en una institución educativa de la provincia de Santa Fe. Artículo cuarto. El programa contará con grupos de tutores y profesores que serán los encargados de acompañar y formar a los alumnos que adeuden materias. El equipo de trabajo será conformado de acuerdo a las necesidades planteadas por cada localidad. El espacio físico para el desarrollo del mismo será acordado por autoridades locales y la autoridad de aplicación del programa. Artículo quinto. Se destinará la partida correspondiente asignada por el Ministerio de Educación. Artículo sexto. El Ministerio de Educación de la provincia será la autoridad de aplicación de la presente. Artículo séptimo. Las funciones de la autoridad de aplicación el Ministerio de Educación será el encargado de planificar el presente programa invitando a las localidades de la provincia a adherirse al mismo firmando convenios de cooperación en donde se aporten los recursos y capacitaciones necesarias para su funcionamiento. Artículo octavo. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados. Ignacio Ríos, Martina Verón, Arianna Nieto, Agustina Onsib, Franco Maternich, Lautaro Gómez, Lara Ortega, Elías Bénica, Lidia Salas, Tomás Guayman, Facundo Oranas, Maximiliano Guevara, Antonella Alemandi, Joaquín Sandés, Brisa Salinas, Ricardo Zavala y Brian Coronel. Tienen la palabra los autores del proyecto. Diputada Ortega. Hola, buenos días. En el año 2006, el Congreso Nacional dictaminó la ley 26.206 que establece la obligatoriedad de la educación media, determinando que no solo es un derecho, sino también una obligación para el pueblo argentino. El Estado debe velar por el ingreso, permanencia y egreso de los y las estudiantes. Sabemos que la finalización del cursado de la educación secundaria no garantiza la obtención del título de los y las estudiantes, ya que deben aprobar la totalidad de las materias. es aquí, señor presidente, donde observamos falencias. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Alemandi. Gracias, señor presidente. En la ciudad de Rafaela, según el último relevamiento llevado a cabo por la municipalidad en 2016, de mil estudiantes que terminan el secundario 270 deben materias. Estas dificultades también se repiten a lo largo y ancho de toda nuestra provincia. para hacerle frente a esta situación desde la Secretaría de Educación de Rafaela, llevan adelante un programa llamado Seguila. Ahora, mi compañero, les voy a comentar un poco más de qué se trata este programa. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Coronel. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el programa Seguila consiste en brindar apoyo escolar de manera gratuita a los estudiantes y las estudiantes que aduen en materia y que hayan terminado de cursar el ciclo secundario. Bueno, el equipo está constituido por seis tutores que son los que brindan un seguimiento a los alumnos y a las alumnas y a los profesores. Y son 17 los profesores que brindan las clases a los alumnos. Cabe resaltar que este programa se inició este año en nuestra ciudad y ya son 25 los beneficiados los que pudieron terminar sus estudios secundarios y obtener su título. también creemos de suma importancia que los demás diputados acompañen con su voto este proyecto ya que es altamente beneficioso para todos los estudiantes y las estudiantes cada vez de materias y no solo podrán acceder al acompañamiento profesional y así poder terminar su ciclo sino que también podrán obtener su título y la satisfacción de haberlo logrado. También se le abren las puertas de poder seguir estudiando nivel terciario universitario o mayor posibilidad de insertarse en el mundo laboral. Muchas gracias señor presidente. Gracias diputado Ortega. Cabe resaltar que con este proyecto de ley lo que nosotros queremos es ampliar el proyecto Seguila a toda nuestra provincia. Gracias. Gracias diputada. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputado Bataglia. Gracias señor presidente. Yo quisiera saber si de todas las materias que se cursan hoy se lleva un relevamiento o un porcentaje de cuáles son de cuáles son las materias que los alumnos que terminan su nivel secundario son las que más adeuden si puede ser matemática o inglés o otros motivos. O sea, cuáles son las materias que más se adeuden si hay un porcentaje. Y otra cosa sería si las personas que van a brindar este programa van a ser externos a la escuela o internos de la escuela. Muchas gracias. Gracias. Diputado Gómez. Las materias que más se adeudan es matemática. Muchas gracias. Diputada Castelano. Muchas gracias. ¿Cómo se aseguran de que los profesores estén de acuerdo o la gente que los ayude esté de acuerdo si se realiza de manera gratuita? Muchas gracias. Gracias. Diputado Coronel. Bueno, en ese caso creemos que porque es de suma importancia hoy en día obtener el título secundario y yo creo que los profesores no tendrían por qué oponerse. Es más, también a ellos se les pagará. Acá en el artículo 4, bueno, en el 5, perdón, del presupuesto, la partida se destinará desde el Militario de Educación. Esto hoy en día está funcionando en Rafaela, se incorporó este año y bueno, lo que queremos es expandirlo a toda Santa Fe así todos los jóvenes pueden aprovechar de este beneficio. Muchas gracias. Gracias. Diputada Alemandi. Bueno, diciendo lo que dijo mi compañero, el presupuesto este año se destinó 300 mil pesos que ese dinero es el que se les paga a los profesores y para el año que viene se estima un millón de pesos. Cabe aclarar que este presupuesto va a variar según la cantidad de alumnos. Gracias. Gracias. Diputada Castelano. Muchas gracias. Como dijo el diputado, él dijo que a veces se les iba a pagar. ¿Cuándo se les pagaría y cuándo no? Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado coronel. Bueno, si en algún momento dije eso, o sea, me habré equivocado, pido disculpas, se le va a pagar siempre constantemente a los profesores profesionales que brinden el apoyo hacia los alumnos que ha deuda en materia. Gracias. Gracias. Diputado Franco Gómez. Ahí dieron un presupuesto de Rafaela Es. Gracias. Sí, diputada Alemandi. Sí, el presupuesto es en Rafaela, es en el único lugar donde se hace este programa. Así que sí. Gracias. 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 Diputado Gómez. Gracias. ¿Y por qué varía tanto de un año para el otro? De 300 mil pesos a... ¿Cuánto dijiste? A un millón, puede ser? Gracias. Diputado Ortega. Gracias. Este varía tanto el monto porque este fue el primer año donde se puso a prueba este proyecto. entonces notaron de que esa cantidad de dinero no alcanzaba entonces para el año siguiente se estima un aumento grande por este motivo. Gracias. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Torres. Muchas gracias. ¿En qué varía que haya más o menos alumnos? Gracias. Diputado Gómez. El presupuesto que dijeron para Rafaela es un millón de pesos y si quieren expandir hacia toda la provincia no debería ser un poco más. Gracias. Gracias. Diputado Coronel. Gracias. Solamente informamos del presupuesto en Rafaela. Es obviamente que si lo vamos a expandir a toda la provincia vamos a necesitar más dinero. Muchas gracias. Sí, diputada Torres. Gracias. Yo sé que la educación es lo primordial pero a pesar de eso ¿no es mucho dinero el que va a necesitar esto? Gracias. Diputado Coronel. Sí, señor presidente. O sea, en sí no nos tendremos que fijar si es mucho o poco dinero porque es una inversión lo que se está haciendo. hoy en día como todos sabemos obtener el título secundario es muy importante porque se te abren distintas puertas y es fundamental o sea y tampoco es que lo designa el Ministerio de Educación. Creo que no tendríamos que preocuparnos tanto por eso porque es una inversión. Vuelvo a repetir. Muchas gracias. Diputada Bonomeli. Gracias. ¿No sería necesario fijarse en el foco de la problemática? Es decir, ¿por qué los alumnos no terminan la secundaria en los 5 años y no después? Gracias. Gracias, diputada. Sí, diputado Ojeda. Pará, pará, pará. Ahora. Sí. Bueno, yo quería preguntar cómo se aseguran que los profesores van a apotar o acotar a los chicos que tendrían que haber terminado la secundaria en 5 años, no el más. Gracias. Gracias. Diputada Alemandy. Gracias. Respondiéndole a la diputada Bonomeli, queríamos resaltar, resaltar sería que no se termine la secundaria por diferentes motivos. puede ser un embarazo, puede ser falta en la casa, problemas en la casa, eso no lo podemos saber, pero se termina de cursar, pero se adeudan materias, no es que no se termine de cursar. Gracias. Gracias. Diputado Coronel. Gracias, señor presidente. Bueno, recalcando un poco lo que dice la diputada, la pregunta, bueno, sabemos que, o sea, son distintas las razones que por ahí una deuda materia y básicamente, por ejemplo, si necesitas, tenés problemas económicos, querés recurrir al trabajo, querés buscar trabajo, repartir currículum y si se te abre esa puerta vas a aprovecharla. Es por eso que en realidad también sabemos que los que ya fueron beneficiados los 25 que pudieron este año también son personas grandes, también que tal vez por ahí en su momento no pudieron y lo están aprovechando hoy en día. Y respondiendo a la pregunta de Pedro Ojeda, si me la podría repetir, por favor. Sí, tiene la palabra Ojeda. Quería preguntar era qué beneficios y qué hace que los profesores acoten a la ayuda de los chicos. ¿Terminó? Sí, gracias. Diputado Coronel. Bueno, respondiendo es porque a ellos se les paga un sueldo que lo destina el ministerio. No creo que tendrían por qué oponerse. Y también como lo dije anteriormente creo que un docente va a apoyar la idea de que alumnos o personas quieran terminar el secundario. Muchas gracias. Gracias. Diputado Gómez. El Estado es el garante del egreso, el ingreso, permanencia y egreso de alumnos en el sistema educativo. El egreso parece estar un tanto olvidado. Gracias. Gracias. Diputada Torres. Muchas gracias. ¿Por qué los alumnos no siguen con las oportunidades que les da la escuela para terminarla? Si es que audeuda materias y no buscar otro camino para eso. Muchas gracias. Diputada Ortega. Los chicos y las chicas que van a usar este proyecto ya han terminado de cursar el secundario. Entonces este proyecto para los que lo va a ayudar es para terminar de rendir las materias adeudadas. ¿Sí? Solo para eso. Y para así poder obtener el título. Gracias. Gracias. Sí, diputada Rocío Ojeda. Gracias. Quería preguntar si para eso no existía ya el plan FINES. Gracias. Sí, diputada Torres. Resaltar que por lo menos en mi escuela pueden seguir rindiendo materias a pesar de que hayan terminado quinto año. Muchas gracias. Bien. Sí, diputada Ludmila Tapia. Quería decir que lo que dijo Alemán y Antonela no es del todo correcto porque tenemos una compañera que estuvo embarazada y está terminando la escuela también. No, hay algunos casos en que las chicas que están embarazadas terminan, logran finalizar el secundario. Gracias. Gracias. Diputado Coronel. Gracias, señor presidente. A ver, pienso que como que o sea, el programa consiste en todos los alumnos que terminan de cursar quinto año y adeudar materias. Por ejemplo, doy un ejemplo, una suposición. Yo quedo debiendo dos materias, ponele, y ahora salgo de acá y arranco a trabajar. El año que viene se me da por terminar el secundario, por querer estudiar algo más, una carrera terciaria. Agarro, recurro al programa y seguíla de manera gratuita, un acompañamiento profesional donde te preparan para poder rendir las materias. Agarro, aprovecho de eso un beneficio que es para todos, para toda la comunidad, los jóvenes que puedan, o adultos que puedan accederlo y lo hago, en Rafaela, y lo que queremos es expandirlo a la provincia, que todos puedan beneficiarse y obtener su título y poder recurrir las distintas puertas que se abran. Gracias. Diputado Maidana. Muchas gracias. Diputado Ryan, ¿y por qué no estudiar cuando hay que estudiar? Diputado Torres. Muchas gracias. Pero a pesar de eso, hay instancias para los que terminaron quinto año, pueden ir en junio, marzo. Muchas gracias. Diputado Metternich. Sí, no tengo datos para responder a la compañera Ludmila, pero estoy seguro que por cada chica embarazada que termina el secundario y muchas más que no, que no lo hacen y lo podemos ver porque el embarazo adolescente es algo cada vez más recurrente y que se da en cada vez menor edad. Eso responde a una de las cosas que produce una crisis social. entonces estaría bueno que acompañemos, o sea, no podemos dejar este proyecto solo. Digamos, tenemos que ir a los focos del problema otra vez. ¿Por qué la gente no termina de estudiar? ¿Qué sucede? ¿Por qué no alcanza con...? ¿Por qué no estudiás cuando tenés que estudiar? Porque por mil motivos puede pasar que no pueda continuar con mis estudios aunque yo así lo quiera. Entonces eso, sí, fijémonos en las causas del problema pero veamos que este proyecto viene a paliar ese síntoma, viene a eso, nada más, a paliar un síntoma. Después hay que buscar qué es lo que está causando este síntoma, digamos, la enfermedad. Gracias. Gracias, diputado Metternich. Diputada Estesano. Mi pregunta es para los chicos, es para saber si los alumnos que asisten a estas clases reciben clases personalizadas o a pesar de ser diferentes escuelas reciben las mismas enseñanzas porque a veces los contenidos que se dan en las escuelas son diferentes. Gracias. Diputada Ojeda, ya le doy la palabra. Gracias. El programa de educación domiciliaria apoya a las chicas embarazadas para tener en cuenta. Gracias. Sí, diputada Torres. Desde mi punto de vista es mucho dinero cuando ya hay cosas que pueden abarcar esta problemática. Muchas gracias. Sí, diputada Verón. Yo creo que el dinero no tendría que ser un problema porque hoy en día estamos invirtiendo en la educación y no estamos viendo de que, o sea, es una ayuda para el mañana porque vamos a salir a un mercado laboral y vamos a estar trabajando y aportando a todo lo demás. En cambio, si no tengo el secundario terminado, no voy a tener un trabajo y no voy a tener que aportar. Gracias. Gracias. Sí, diputado Coronel. Presidente, respondiendo a la pregunta del diputado Maidana, quería preguntarle si él no se pregunta también a sus compañeros por qué no dejan de estudiar o si tiene algún ejemplo de eso, porque, o sea, son muchos los motivos por el cual uno no puede estudiar. Pueden ser problemas ya sea de salud, bueno, familiares, problemas económicos, distintos, como ya lo dije antes. Y también quería responderle a la diputada Torres que dijo lo del dinero. Yo estoy seguro que más de uno acá presente se lleve materias y necesite de esto, porque muchas veces hay gente que no tiene el dinero económico como para pagar, disculpa, para pagar a un profesor particular. Está caro, está caro y por ahí en la familia lo gastan en otras cosas. Hoy en día también sabemos que la situación económica está muy difícil y bueno, quería hacer hincapié en eso y como dije antes, el dinero que va a ser va a ser desde el Ministerio de Educación es una inversión. Se está invirtiendo en la educación y en el futuro porque también quería resaltar que nosotros somos el futuro y que está bueno que terminemos el secundario y como que no tienen piedras porque a ellos o a algún pariente o a alguien también le serviría esto. Estoy seguro que le serviría. Gracias. Diputada Ortega. Respondiendo a lo que dijo la diputada Astesano, lo que se hace es pedir el plan de estudio de cada alumno, esto se hace en cargo de los tutores y se lleva un seguimiento personalizado a cada alumno y alumna. Gracias. ¿Diputada Alemandi? No. Bien. Sí, diputado Arito. Gracias. Me gustaría saber cuál es la duración del programa este. Gracias. Diputado Maidana. Gracias. Muchas gracias. Respondiendo al diputado Brian, por ejemplo, en mi escuela, vos me dijiste que te doy un ejemplo, en mi escuela las chicas embarazadas o lo que tienen problemas, o sea, no es que dejan la escuela y después se le ocurre estudiar cuando o recuperar la materia cuando ellos quieren. Ahí la escuela, por ejemplo, a las embarazadas le dan trabajos prácticos o finales y de un tiempo determinado para presentarlo, o sea, siguen cursando la escuela, no es que se va a estudiar cuando se le ocurra. Creo que es así. Muchas gracias. Gracias. Diputado Coronel. Gracias, señor presidente. Quería aportar que eso es solo un ejemplo de las embarazadas, no es el único caso. Como dije anteriormente, ya alguien puede dejar sus estudios por temas de salud, personales, de trabajo, económicos. Muchas gracias. Gracias. Diputada Verón. Queremos recalcar que el programa es para la gente que ya terminó el secundario, que ya egresó, que ya hizo el último año pero le quedaron materias. No para los que están en los años, por ejemplo, segundo y se llevan materias. Es solamente para los que terminaron quinto año y, por ejemplo, pueden haber terminado hace un año o más, pero es para los que terminaron quinto. Gracias, diputada Verón. Sí, diputada Ojeda. Gracias. Para las personas que ya terminaron quinto y adeudaron materia, existen otros programas. Y me olvidé de recalcar que para las embarazadas y las personas enfermas está la educación domiciliaria. Gracias. Gracias. Sí, diputado Coronel. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber que me diga qué programas está el acceso para las personas. Qué programa hay, además del programa Seguila, para los que no terminaron de estudiar. O sea, que adeuda en materia de quinto año. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, la diputada Agostina Gallardo. Gracias, señor presidente. Yo quiero decirle que estoy de acuerdo con su proyecto. Yo lo tomaría porque a mí también me serviría. Si yo dejo previa o alguna, me gustaría asistir a uno de esos para poder ser bien, que me expliquen bien lo que tengo en duda y en similar y poder estar bien lista para ir y aprobar esa materia que tengo, que debo. Diga. Gracias, señor presidente. Gracias. Sí, diputado Ojeda. El plan Fines, lo vuelvo a repetir, el vuelvo a estudiar y el programa de terminalidad. Gracias. Sí, ya les doy. Diputado Otaño. Perdón, no veo. Otaño, Otaño. Muchísimas gracias. Yo quería recalcar la pregunta del diputado Dorito. Si este programa, ¿cuánto tiempo se llevaría a cabo? Si es hasta que el alumno se sienta listo, o sea, vuelve a empezar en enero y querés rendir en diciembre, tenés todo el año para prepararte una materia, ¿cómo sería? Muchísimas gracias. Gracias. Vamos cerrando. Sí, diputada Verón. Yo quería decir con respecto a lo del plan Fines que ya no está funcionando más. Bien. Diputado Gómez. Quiero responder a la pregunta que hizo Rocío Ojeda de que es cara la referencia del bolsillo de las personas. Pero el presupuesto del gobierno provincial es de más de 200.000 millones de pesos. Un millón no sería nada para el presupuesto del gobierno. Muchas gracias. Diputado Coronel. Gracias, señor presidente. Quería resaltar que los programas que nombró la diputada Rocío ninguno es como el que nosotros estamos presentando. Por ejemplo, vuelvo a estudiar, por ejemplo, yo dejé en segundo la escuela y agarro y con ese plan entro en segundo y ahí empiezo a cursar el secundario. Lo que nosotros estamos haciendo es absolutamente distinto. Yo ahora termino el quinto año, me egreso, pero debo ponerle tres materias y ahí me preparo para esas materias de manera gratuita con un seguimiento profesional preparándome y como respondiendo a la pregunta de los diputados era de la duración del... Bueno, eso se trabaja individualmente con cada alumno, por eso hay un seguimiento profesional y bueno, eso se hace hasta que entienda bien el tema y después coincida la fecha para poder rendirlo y aprobar. Muchas gracias. Gracias. Sí, diputado Caluba. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta. ¿En las escuelas técnicas se aplicaría para las materias específicas también? Gracias. Sí, diputado Caballero. Gracias. Yo quería comentar que muchos parece que no entendieron de qué se trata el proyecto. El programa ya está implementado. Lo único que quieren los chicos es que se extienda a toda la provincia. Gracias. Gracias. Diputado Ortega. Diputado Ortega. Gracias. Este programa sí se aplicaría a todas las escuelas de acá. Ya está implementado en todas las escuelas de acá de Rafaela. Lo que nosotros queremos hacer es expandirlo a toda la provincia para escuelas públicas y privadas. Sí, técnicas. Gracias. Incluyendo las técnicas. Todas las escuelas. Bien. Vamos a finalizar el debate entonces y cerrar y vamos a poner a consideración entonces este proyecto de ley que crea el programa de finalización de estudios medios denominado Seguila. Está para su votación este proyecto de ley. Los que voten afirmativamente que levanten la mano. Bueno, es aprobado el proyecto con media sanción y se eleva a la Cámara de Senadores. Continuamos. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley Red de Juventudes creación de centros recreativos en las 5 ciudades principales de la provincia. Artículo primero. Créase en el ámbito del Ministerio de Educación el programa de centros recreativos para jóvenes. Artículo segundo. El objeto de la presente ley es generar espacios de contención educación recreación para adolescentes y jóvenes de los sectores más vulnerables de la provincia donde se les puede ofrecer proyectos de vida alternativos. Artículo tercero. Definición. Son espacios físicos gratuitos equipados para poder desarrollar actividades artísticas deportivas sociales recreativas literarias y escolares destinadas a los adolescentes y jóvenes en la provincia de Santa Fe. Los centros contarán con espacios cerrados para usos múltiples aulas para talleres y espacios abiertos para recreación y deportes. Artículo cuarto. Ubicación. Los centros recreativos se establecerán en las 5 ciudades principales de la provincia. Rosario, Reconquista, Santa Fe, Rafaela y Venado Tuerto. Artículo quinto. Ubicación geográfica. Los centros recreativos estarán ubicados en los barrios más alejados de los centros urbanos donde no haya acceso a ese tipo de actividades. Artículo sexto. Alcance. Estará destinado a los jóvenes, a los adolescentes y jóvenes entre 13 y 24 años. Artículo séptimo. El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación que a través de los municipios locales coordinará la creación de los centros. Artículo octavo. El Ministerio de Educación designará las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo noveno. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados Florencia Hoffman, Alfredo Navarro, Martín González, Ludmila Tapia, Axel Capone, Erick Rodríguez, Agostina Gallardo, Jaqué Fabricio y Rocío Simonelli. Bien, tienen la palabra los diputados. La diputada Gallardo. Buenos días, señor Presidente. Buenos días, diputados. El objetivo que buscamos con el presente proyecto de ley es incentivar y fomentar proyectos de vida alternativos con los adolescentes y jóvenes de los sectores más vulnerables de la provincia para evitar que se vean atravesados por situaciones de violencia con consumo de sustancia tóxica entre otras. Nuestra provincia atraviesa un alto nivel de conflictividad donde vemos a diario muchos hechos de violencia cometidos para adolescentes y jóvenes terminando muchos de ellos en muerte. Por ejemplo, en la ciudad de Rafaela según la información brindada por la policía local ocurren al menos 15 actos de violencia semanal vinculada por jóvenes. La falta de oportunidad provoca la exclusión desencadenando un alto nivel delictivo. Para ello es necesario llevar adelante medidas necesarias que promuevan la integración y la recreación de la juventud contando con un espacio físico en las principales ciudades de nuestra provincia. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Tapia. Con la creación de estos centros recreativos ayudaremos a contener y desarrollar su crecimiento tanto físico como psicológicamente. Por esta razón es necesario crear los centros recreativos donde se llevarán a cabo los talleres de actividades artísticas, deportivas, sociales, recreativas, literarias, escolares que están destinados hacia los adolescentes y jóvenes. Determinamos la edad de 13 a 24 años porque es cuando se encuentran más vulnerables y expuestos a factores de riesgos como pueden ser el consumo de drogas, alcohol, el contacto a la delincuencia, el uso de cualquier tipo de armas, deserción escolar, violencia familiar o escolar, entre otros. Por todo lo dicho, consideramos necesaria la creación de estos espacios recreativos. Gracias. Gracias, diputada Tapia. ¿Quién más va a hacer uso de la palabra? Sí. Diputado Taño. Gracias, presidente. Me parece muy buena la idea, me parece que es una buena manera para poder combatir y contener a todos estos chicos que pasan por estas problemáticas, pero todas estas cosas que ustedes nombraron de delincuencia, consumo de alcohol, drogas, a mí me parece que sucede no solamente en las cinco ciudades más grandes de la provincia, sino como en cualquier pueblo vecino. Me parece que de esta manera no creo que... Creo que se debería incluir en pueblos también de alrededor. sé que uno de los principales inconvenientes sería el tema del costo, pero sería una solución verdadera para toda la provincia. Gracias. Gracias, diputado Caluga. Mi pregunta es si ya tienen un presupuesto para realizar todas las instituciones en esas ciudades. Gracias. Gracias. Me gustaría que nos preguntemos qué pasa con esos chicos que, bueno, termina las horas de taller y vuelven a su hogar. Gracias. Diputada Milanesio. Yo quería saber qué los motiva a ir a esos espacios recreativos y no seguir con lo que estaban haciendo, por ejemplo, no sé, hablaban del consumo de drogas o esas cosas. Gracias. Gracias. Sí. Diputado Jaque. Respondiendo a la pregunta de Nicolás, nosotros estamos buscando que se haga la creación de los centros recreativos, pero nosotros no te podemos decir cuánto vale y nada de eso, eso queda en el... Lo dice el Ministerio de Educación. Gracias. Gracias. Diputado Metternich. Sí, creo que no me expresé bien, es mucho más contundente lo que quiero decir. Cuando los chicos vuelven a sus casas, vuelven a esa realidad social, vuelven a... Bueno, esto está destinado a personas que sufren del maltrato, abusos, están en medio de delincuencia, drogas, vuelven al mismo lugar. Entonces, que, bueno, ese es el foco que quiere tratar esto, que sí, es una idea buena, a mí me gusta. Creo que no deberíamos esperar ni pedir permiso al Estado para generar contención a problemas que el mismo Estado genera, como el tema de las drogas, por ejemplo, que como expliqué mucho antes, es un problema, mucho tiene que ver con la penalización que hay respecto a ellas. Y la delincuencia, bueno, a las malas decisiones políticas y económicas con las que venimos arrastrando hace años y las tomadas por el gobierno actual también. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias. Diputado Ojeda. Bueno, lo que se plantea en el proyecto es tratar de que, con este proyecto, que la persona, por ejemplo, si yo fui violado, no evitar o evitar decir que fui violado, sino que confrontar el problema y tratar de resolverlo, no es eso. Gracias. Gracias. Sí, diputada Torres. Gracias. Me parece un buen proyecto, pero vuelvo a la pregunta que hizo la diputada Brisa Milanesio. ¿Cuál es el incentivo para que estos adolescentes concurran? Muchas gracias. Sí. Diputado Coronel. Gracias, señor presidente. Me gustaría aportar, bueno, que estoy muy de acuerdo con el proyecto de los chicos y respondiendo a las dudas que tienen ellas. O sea, no sé si hay un incentivo para que alguien acceda a eso, pero siempre está bueno que alguien venga y te brinde una contención, que te hable o que te dé palabras de apoyo, que te motive a ser mejor, porque muchas veces alguien en su casa no tiene la contención como todo o alguien tiene. No todos tienen la misma situación económica o no todos viven en el mismo lado, o sea, como sabemos. Y hoy en día se lo tiene muy mal visto a distintos barrios y creo que tampoco hay como que olvidarnos de esa gente y está bueno siempre ayudar. Muchas gracias. Gracias. Diputado Navarro, ¿me ha pedido la palabra? Gracias, señor presidente. Respondiendo también a la duda que tenían los chicos allá, los incentivos que se podría dar, por decirlo de alguna manera, serían todas las actividades que nosotros brindamos, como el deporte, la natación en verano, los talleres artísticos y las otras ideas que tenemos para llevar a cabo. Gracias. Gracias. Sí, diputada Gallardo. Gracias, señor presidente. Nosotros lo que brindamos es apoyo de las personas que de verdad quieren salir de esa situación que están pasando. Eso es lo que nosotros vamos, lo que no es intensiva, ayudar a la gente que de verdad necesita salir de eso. Gracias. Gracias. Diputada Castelano. Muchas gracias. A mí me parece muy buena la idea del proyecto y hablando en relación al tema de qué es lo que pasa cuando llegan a sus casas, me parece que nosotros no somos personas mágicas, no podemos resolver todo y creo que si nos ponemos a pensar de esa manera no vamos a ayudar nunca. Gracias. Gracias. Sí, diputado Caluba. La pregunta sería quiénes serían los que serían los guías de esas actividades o profesores y si se les pagaría algo por guiar las actividades hacia los chicos que quieran salir de esa situación. Gracias. Diputado Taño. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es una buena manera este proyecto de ley como para generar áreas de convivencia, áreas de contención para poder llevar a cabo este tipo de problemáticas. pero uno no puede obligar a los jóvenes a ir, entonces no se puede hacer más que como decían los chicos incentivos. Entonces yo tengo una pregunta para el diputado Franco, ¿de qué manera crees que podría ser la mejor solución? Porque como dije recién, no podés obligar a los chicos a ir ahí, como decían antes los chicos, es realmente uno tiene que tener predisposición propia para poder salir y para poder solucionar esos problemas que uno tiene en su vida. Obviamente la realidad y el ambiente que uno tiene a su alrededor muchas veces son impedimentos para poder tener esa predisposición, pero uno no lo puede obligar, así que reitero mi pregunta, ¿cuál sería la solución más óptima para poder ayudar en esto? Gracias. Diputado Metternich. Sí, tiene razón con lo que dice. Respecto a lo que dijo la diputada Castelano, eso es un tipo de falacia, digamos, no es que por no poder ayudar mucho no se va a ayudar. Uno puede luchar contra las injusticias del mundo desde lo cotidiano. Imagina lo que haríamos si todos en nuestras casas recicláramos basura. ¿Cuántos hay acá que reciclan basura? Eso es un algo, o sea, no se ve como algo muy importante, pero es algo muy importante. bueno, ese es un ejemplo. ¿Cuál sería la situación ideal? Detectar el foco es muy importante para saber contra qué tenemos que combatir y combatir eso de cada uno desde nuestro lugar, obviamente, no somos seres infinitos, omnipotentes, omnipresentes, pero desde nuestro lugar, desde nuestro lugar podemos hacer algo por un mundo mejor. Desde reciclar basura, leer, instruirnos, no creerle a los medios, no comer animales, la contaminación que produce eso, por cierto. Entre otras cosas, son formas de resistir y bueno, detectar el foco, detectar el enemigo, que es el Estado. Podemos ir contra ello y desde lo cotidiano actuar. en Rafaela surgen alternativas autogestionadas como es el Centro Estación Esperanza que ofrece espacio de contención a los chicos del barrio, tiene talleres, tiene las ayudas a hacer las tareas y los fines de semana suelen dar recitales, se forman eventos muy lindos, hace poco hubo una fiesta de Halloween, eventos culturales muy lindos y eso puede salir de lo autogestionado, por eso me gustaría decirles a los chicos que su idea es genial y me gustaría que no esperen que el Estado les dé el permiso para llevarlo a cabo porque pueden desde la autogestión hacer cosas muy buenas con las ideas que tienen. Gracias. Bien, espere porque varios me levantaron la mano a la vez. Diputada Montenegro. No entiendo a qué punto quiere llegar y se está desviando mucho del tema. Gracias. Sí, diputada Torres. Gracias. Me parece que está buscando el diputado Franco busca mucho lo negativo cuando tendría que ver más lo positivo que es que estas personas puedan salir adelante y ver a la sociedad y aportar de manera positiva en la sociedad. Y una pregunta hacia los que hacen el proyecto es cuánto tiempo está destinado a realizarlo. Muchas gracias. Bien, diputado Perdomo. Yo creo que tiene razón al decir que hay que buscar la raíz del problema para acabarlo. El tema es que cuando ya se intentó compartir las diferentes raíces de este problema ya sea de violencia y de drogas y no se pudo lo mejor que podemos hacer es aportar nuestro grano de arena para que la causa tenga una solución. Creo que es lo mejor que se puede hacer y si alguien de verdad quiere salir de las drogas por dar un ejemplo va a encontrar la manera de llegar al programa y en caso de que sea algo de violencia que esté obligado yo creo que si pudo llegar al programa a obtener ayuda va a tener un lugar donde estar después y si el programa brinda ayuda también debería de tener un lugar para ayudar a esa persona que llegó ahí a refugiarse por lo tanto creo que si de verdad desea salir de su problema va a poder gracias a este programa no importa lo que haga después porque él va a saber qué hacer después si supo llegar hasta ahí. Gracias. Gracias. Diputado Perdomo Diputado Gómez Presidente lo que decían con respecto a lo que dijeron los chicos que es sobre las drogas o algo con respecto a eso y el chico franco dice que busquemos el foco yo creo que no tenés que buscar más te lo dijeron los mismos chicos el foco es la droga es la violencia es el maltrato gracias. Gracias. Sí, diputada Gallardo Gracias. Con respecto al diputado me gustaría que me hagas una no me des todo un ejemplo de todo sino dame una preguntame una pregunta concreta que vaya a lo que querés saber de verdad del proyecto gracias. Sí, diputado Navarro ¿no? Sí, diputado Meterny Sí, se ha tratado de combatir las raíces del problema el tema es que no se ha hecho bien hemos combatido el narcotráfico con una guerra contra el mismo cuando no va de eso la evidencia nos muestra que la despenarización trae beneficios a la sociedad eso por un lado otra cosa el foco no es la droga no es la violencia todos esos son reacciones todos esos son síntomas de una crisis social de la que estamos hablando suele derivar de problemas económicos y regulaciones estatales claramente a eso hay que ir ese es el foco del problema y la delincuencia la drogadicción etcétera son síntomas de ese problema y no yo no no tenía una pregunta con respecto al proyecto solamente quería alentarlos a que lo hagan que no hace falta que sea aprobado este proyecto para que ustedes puedan hacer algo desde ustedes mismos desde la autogestión porque está las ideas están buenas el tema es que no sí están buenas están buenísimas pero el foco el foco es otro el origen es otro y creo que no necesitan la aprobación de nada para hacer lo que ustedes creen porque nace de la solidaridad y está buenísimo gracias gracias diputado Ojeda y después cerramos con los autores bueno yo quería responder a la respuesta de Caluba a Nicolás que él había preguntado quiénes son los encargados y si se le va a pagar eso yo creo que si si se aprueba este proyecto se va a encargar el ministerio gracias diputado Navarro bueno yo la verdad creo que este tipo se sigue yendo del tema recién no estaba tirando abajo y saltaba con el narcotráfico y ahora no me parece muy bien el tema esto y lo otro me estoy yendo no le pido por favor que si no tiene algo interesante para decir que cierre la boca porque me está cansando diputada Gallardo si diputada Gallardo tiene la palabra nosotros necesitamos recaudar fondos para los profesionales que de verdad tienen a la altura de esa gente para ayudar a esa gente que de verdad lo necesita gracias bien diputado Coronel gracias señor presidente quería responderle al diputado Navarro que quería resaltar que Draco Franco Metternich en ningún momento estuvo en contra de su proyecto él quiso dejar en claro que no hace falta que lo aprueben al proyecto que de lo personal dio el ejemplo de reciclar la basura está bueno porque si a vos tenace ayudar a alguien o hacer las cosas bien que lo hagas eso es lo que él quiso decir en ningún momento estuvo en contra bien sí diputado Gómez quería saber qué tipo de profesionales necesitarían gracias bien diputado Ojeda no lo que quería decir es que su compañero al hablar tanto se desvía tanto de los temas que no terminamos sabiendo si está en contra está a favor es negativo argumenta todo así que a mí me gustaría que sea más concreto en lo que quiere decir gracias gracias sí diputada Torres gracias el tema es que el proyecto no se puede llevar a cabo si no está aprobado ya que deben pagarle a los profesionales y esa plata no se va a poder juntar porque hoy en día cuesta mucho juntar a personas que lo hagan de manera solidaria gracias gracias sí diputado Taño bueno muchas gracias yo creo que este proyecto también está muy relacionado con el tema de de las chicas de la normal y creo que Franco tiene razón en algo que dijo del tema de la solidaridad y de que no hace falta que a lo mejor el Estado intervenga yo creo que si uno crea el espacio o sea en todos los barrios hay comunas y cosas no comunas no vecinales y cosas así donde el ambiente lo tienen y creo que de esa manera y gente solidaria hay aunque sea poca hay gente que creo que está predispuesta para ver el mejor para la ciudad a eso creo que era lo que se refería Franco de que se creen en el área se creen diferentes actividades sin a lo mejor esperar una respuesta del gobierno porque está bien que te paguen el espacio y todo pero creo que si uno está predispuesto y pone su granito de arena como también hablan las chicas se pueden crear las dos cosas de un espacio para actividades hasta un espacio para poder hablar y poder expresarse gracias gracias diputado Maidana muchas gracias apoyando lo que dijo diputado Franco y diputado recién que está a mi izquierda yo creo que es como él dice si cada uno pone su grano de arena o sea quieren cambiar este mundo quieren cambiar la droga o todo lo que estuvieron hablando tienen que empezar a marcar la diferencia no se trata de proponer no se trata de publicar no se trata de decir esto que lo otro acá acá allá el diputado Navarro o sea tratalo bien porque él tiene todo el derecho de proponer lo que él quiera aparte esto es un simulacro no una guerra o sea si quieren cambiar las cosas entonces empiecen marcando la diferencia cada uno muchas gracias diputada diputada Sosa tiene la palabra muchas gracias señor presidente yo quería saber si el proyecto que yo presenta tiene algún presupuesto gracias gracias sí diputada Verón creo que con respecto a lo que dijeron de que por ejemplo de que no se iba a poder juntar el presupuesto creo que es algo mínimo en los problemas si vamos a ayudar a alguien porque por nosotros por ejemplo nosotros tenemos una compañera que no busca un presupuesto por ejemplo en la escuela y ayuda a personas de la villa con cada uno de nosotros que ponemos nuestro grano de arena y no nos hizo falta un presupuesto con cada uno de nosotros que puso algo ya fue un removimiento y hicimos a mucha gente feliz con eso muchas gracias gracias bien diputada Torres muchas gracias el problema es que se necesitan profesionales para realizar esto y yo quiero saber cuántos profesionales poniéndose la mano en el corazón cada uno de los diputados lo va a hacer de manera generosa y solidaria a cambio de nada porque no van la situación económica ahora no está como para o sea sí ayudar pero un profesional lo hace desde su trabajo y necesita dinero para eso muchas gracias bien vamos a ir cerrando el debate le voy a dar la última palabra la van a tener los autores del proyecto sí perdón voy a preguntarle a la diputada Torres a quien considera un profesional para ayudar a alguien a salir de estas situaciones sí diputada Berón depende del profesional porque por ejemplo yo soy patinadora y a mí literal le he dado clínicas con mis amigas y no por eso pedimos un presupuesto y eso depende de cada persona y qué profesional bueno sí diputado Meterny sí quiero responder a un pseudoataque este ¿cómo fue que me dijo? no me acuerdo sí yo no considero que me voy de tema realmente si alguno no me puede seguir bueno este lo que a ver no todo es no todo es blanco o negro no todo es che ¿apoyás el proyecto o no lo apoyás? en lo personal no estoy de acuerdo con el proyecto pero voy a decir por qué porque de implementarlo tenemos al Estado ofreciendo una solución para un problema que él mismo creó esto y eso no está bueno para nada nosotros nos corresponde como ciudadanos que no estamos en situaciones de miseria que podemos ver las cosas con más perspectiva no son blanco y negro nomás las cosas ir al foco ir a ir contra el problema y actuar desde lo cotidiano acorde a esto bueno acá las compañeras tienen ellas se movieron para ayudar a a unas personas en una situación muy carenciada y ya tenemos un ejemplo del del jefe del barrio haciendo sus impedimentos para que para que la ayuda sea llevada digamos este si no sé no sé qué más decir digamos claro sí el presidente quería quedarse con todo eso ahí este a ver ahora sí me fui de tema este bueno gracias ok diputado farandato respondiendo a la pregunta de perdón creo que un psicólogo sería un ejemplo muy claro sí diputado taño creo que no necesariamente tiene que ser solamente un psicólogo creo que cualquier persona predispuesta a escuchar ya está lo suficientemente capacitado quiero proponer una cosa de que dejemos de pensar del estado de que el estado genera problemas porque hoy empezamos desde abajo uno va construyendo su camino si nosotros empezamos abajo nuestro granito de arena de ponerle la oreja a alguien para que te cuente un problema como la propuesta de acá de los chicos dejemos de pensar de que el estado genera todo empecemos creciendo empecemos generando este camino y vamos a terminar consiguiendo el cambio que necesitamos pero no pensemos directamente llegar a la cima si todavía no vamos construyendo cada escalón gracias diputado maidana gracias y digo lo último respondiendo a la diputada Torres que ella dijo que profesionales o algo así o sea no se necesitan profesionales para esto se necesita un corazón con actitud y un ser humano que ame a otro ser humano porque la excelencia tiene que ver con la actitud de cada uno muchas gracias gracias diputado perdomo me gustaría aclarar me gustaría aclarar que estoy de acuerdo con mis dos compañeros y que para mi no hay mejor profesional que alguien que pasó por esa situación y salió y yo mismo conozco gente hoy en Rafaela que hace un proyecto parecido a este de manera solidaria sin gastos ni nada solamente de buena onda también si alguien es religioso existe la ayuda de la iglesia entiendo que hay muchos que no lo son por eso también existen estos tipos de personas que yo creo que está perfecto el proyecto está muy bueno y estaría muy bueno que se apoye por el hecho de que al ser publicitado y mostrado y llevado a la gente podría llegar a más lugares que algo que que no está probado y que tal vez mucha gente no conoce tal vez muchos de acá no sabían que esas cosas existen por eso me parece un muy buen proyecto gracias van a cerrar ustedes diputada Torres muchas gracias yo creo que desde mi punto de vista si se necesita el apoyo de cada uno que no sea profesional o sea pero también se necesita un psicólogo una asistencia social que están preparados realmente para eso y yo no estoy en contra del proyecto a mí el proyecto me encantó y es muy parecido al mío así que nada eso gracias diputada Montenegro quería responderle al diputado Maidana lo que dijo anteriormente creo que si cada individuo tendría voluntad no se necesitaría ningún proyecto gracias bien vamos a cerrar el debate ¿sí? diputada Gallardo gracias señor presidente los profesionales serán designados por el ministerio de educación en conjunto con la municipalidad contestándote una de todas las respuestas vuelvo a decir yo ayudaría a toda esa gente que de verdad lo necesita pero no cuento con los recursos suficientes para poder ayudarlos gracias diputado Navarro primero que nada me quiero disculpar con el diputado Franco creo que me fui un poco de la raya con lo que quise decir así que perdón no te digo que no no disculpa perdón no voy a decir nada más porque la voy a embarrar pero bueno volviendo al tema es necesario los profesionales también nosotros en el articulado en la parte del artículo ahora no me acuerdo íbamos a implementar la gente que quiera colaborar voluntariamente que también puede ayudar para en nuestro proyecto de vuelta me disculpo no tuve que haberte dicho lo que dije pero perdón terminó y si pido la votación del proyecto bien bueno vamos a cerrar el debate y vamos a poner a consideración y a votación este proyecto de ley que crea centros recreativos para jóvenes en las cinco ciudades principales de la provincia de Santa Fe está para su votación los que voten afirmativamente que levanten la mano bueno es aprobado el proyecto y se eleva la cámara de senadores bueno ahora sí se animaron bueno vamos a tratar el último proyecto del día la cámara diputada de la provincia de Santa Fe silencio por favor solicita al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Deportivo informe sobre el estado actual de implementación de las acciones políticas orientadas a impulsar la convivencia y el deporte comunitario describiéndose los siguientes puntos programas de deporte comunitario localidades donde se implementan estos programas cantidad de participantes rango etario y género de los mismos informe cuál y cuantitativo del impacto que han tenido estos programas en la inclusión de jóvenes la prevención de adicciones y la mejora en la calidad de vida y del entorno los autores del proyecto son los diputados Brian Levin Diego Bracazzini Marcos Iñiguez Fernando Seguesso Jonathan Rodríguez Cristian Von Figli y Lautaro Dagatti tienen la palabra los autores del proyecto diputado diputado Iniguez gracias señor presidente bueno nuestro proyecto viene en la mano con el que acabamos de hablar nosotros buscamos en juntar datos de los proyectos que ya están que ya existen por ejemplo un pibe menos por la droga que es uno de los proyectos que más vimos que uno de nuestros compañeros asiste y bueno buscamos recolectar información y lo que estábamos viendo mucho que escuchamos mucho que todos tienen el tema de cuánto va a valer están siempre con la duda de cuánto cuesta nuestro proyecto no tiene presupuesto ¿por qué? porque tenemos que tener datos para saber cuánto nos va a salir expandir perdón sí expandirlo agrandarlo y que haya mucho más chicos en los proyectos y podamos o sea abrir más proyectos y que estén mucho más jóvenes o niños porque por ejemplo en Rafaela en muchos barrios hay chicos que por ahí desde 12 años o desde 10 hasta 30 podés ver que están con el tema de la droga y están muy metidos en eso por ahí entre la familia se va pasando eso por ejemplo yo conozco una familia que hay los hermanos están todos con ese problema están entre la droga y los robos y los chicos más pequeños los siguen entonces creo que se estaría perdiendo un futuro ya que esos chicos podrían tener una educación los chicos ahora no no están ni lleno a la escuela nada vos los ves y están en motos motos robadas está continuamente la policía frente a la casa y es algo que por ahí es difícil verlo ya que vos ves y decís como un chico tan chico va a estar robando y la madre y la madre no le dice nada no le da bolilla no está nunca en la casa los chicos casi están solos es algo difícil de verlo y más en estos problemas como está la economía creemos que sería bueno tener recolectar información y poder abrir nuevos proyectos para que estos chicos no estén por ese camino de la droga o que no se envicien en la droga o estén vendiendo estupefacientes que para nosotros hay un problema muy grave gracias gracias diputado de Níguez diputado de Agati buen día una de las salidas que nosotros creemos que a esos chicos lo van a ayudar es el deporte porque es un gran instrumento social para beneficiar la salud la calidad de vida y la formación de la ciudadanía una actividad física regular estable y moderna ayuda a mejorar tanto la salud física como la psicológica incrementando así la calidad de vida y reduciendo o eliminando factores de riesgo asociados al sedentarismo gracias gracias ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? diputada Gallardo gracias señor presidente chicos no entiendo en qué consiste su proyecto o sea no es de mala pero no no llegué a entender qué es lo que ustedes tienen pensado hacer para los chicos y con los chicos gracias sí diputado Benítez mira te lo veo acá el proyecto busca conocer las acciones realizadas por el gobierno provincial vinculada al fomento del deporte en los barrios el deporte casi todos hacen deporte creo que a los chicos les gusta también mucho el deporte creo que los podrías por ejemplo le invitás a jugar al fútbol los chicos se prenden vas un día dos tres los chicos se despejan se despejan de esa área y entonces no están tan metidos en esa área por ejemplo si va al fútbol un día al otro día va a estar esperando el horario ese para ir de vuelta porque quedan emocionados también que haya profesionales como psicólogos que también lo puedan ayudar a pasar esos momentos por ejemplo si tienen problemas en la familia como estaba hablando hace un rato y ayudaría mucho por ahí porque muchos también quedan traumados por ahí vos lo ves y te pensás ah te acordás de este si está en la cárcel ahora por ejemplo hay muchos que exterminan en Buenos Aires por ejemplo la familia que estaba diciendo ellos mataron a tres los tres hermanos son cinco hermanos los tres hermanos mayores que no pasan los 18 ahora pasan los 18 porque los soltaban o sea estaban en un en un instituto de menores en Buenos Aires porque habían matado y entonces salieron ahora los 18 y tampoco mejoraron porque vos lo ves y están en moto con armas están disparando cualquiera si no no le gusta disparan por ahí vos tenés una hermana que está jugando en la vereda y pasan y disparan y no se fijan si están ahí y también por eso porque están todo el día empastillados y no le importa si hay alguien si hay algún chico no le importa a ellos gracias gracias sí diputada Reyes convención que de vuelta yo creo que los chicos quieren decir es que el deporte será un tipo de contención para que los chicos dejen de estar en la calle por así decirlo por ejemplo si vos tenés algún problema o algo en vez de estar en una calle drogándote preferís estar con amigos o gente nueva y hacer nuevos vínculos que no te lleven a la delincuencia no, eso gracias diputada Maidana muchas gracias lo que quería responderle a la diputada Gallardo Gallardo no veo bien que el proyecto es casi el mismo que ustedes presentaron solo que se enfoca en el deporte para así lo entendemos todos muchas gracias gracias sí diputado Meterny considero que todo fomento a la actividad deportiva es una acción inherentemente positiva independientemente del deporte fomentado gracias diputado Ojeda yo solamente quería preguntar si se enfocaron solamente en el deporte como el fútbol o otros y no en la música en los diseños gráficos o algo así gracias gracias diputado diputado Gómez yo estuve trabajando con ellos y solamente se enfocaron en el deporte por ahora en eso nomás gracias gracias sí diputado Taño muchas gracias sí Taño no yo lo único que quería preguntar era si iba a haber deportes para ambos sexos que eso no se aclaró gracias gracias sí diputado Beníguez gracias sí irían para ambos sexos y por también que habían dicho si vamos a hacer solamente fútbol no solamente fútbol también básquet y todo eso no nos salimos del deporte vamos a quedar en el deporte gracias gracias diputada Milanesio yo quería saber si su proyecto necesita de profesionales como entrenadores no sé de fútbol o de los deportes que quieran hacer gracias gracias recuerdo que el proyecto es un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre temas relacionados al deporte comunitario sí diputado Beníguez gracias sí como estaba diciendo el presidente nosotros no vamos a crear programas sino que los programas ya están creados lo único que queremos tener informe si esos programas están teniendo un gran golpe en la sociedad y si tienen un gran golpe en la sociedad expandirlo para o sea para que tenga mucho más distancia gracias 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 bien si no hay más que haga uso de la palabra diputado Caluga ¿dónde se vendrían a realizar estas actividades? ¿algún centro? ¿alguna escuela? gracias sí diputada Reyes yo creo que se tendría que hacer en las vecinas del barrio por así decirlo y comentarlo cada uno con lo que puede comentarle al vecino al hermano o a la gente que le sucede en esos problemas o está metido en la delincuencia o en la droga gracias sí diputada Sosa gracias yo quería preguntarle si el proyecto que ellos tienen tiene un horario del límite gracias ¿cómo decir? bien para diputado Becchio sí yo por lo que yo conozco hay muchas personas ¿no? que hacen deporte van se desfocan por ese momento de lo que están haciendo ponele yo puedo llegar a tener un amigo que está robando se mete juega un rato al básquet al fútbol después se va agarra la pistola y sigue robando o sea no le veo mucho sentido al que se meta en un deporte sí lo ayuda a desenfocarse en ese momento pero después va a seguir seguramente haciendo lo mismo si es que puede tener algún trastorno o algo que venga desde él desde adentro gracias gracias sí diputado Maidana muchas gracias eso tiene que ver respondiendo al diputado que no veo su nombre con la clase de personas que esté dando por ejemplo ese deporte o esa charla a lo que ellos quieren llevarlo tiene mucho que ver con la persona que lo dé si es una persona que solamente va y le da un deporte y después lo deja ir y no sigue trabajando con esa persona es obvio que va a agarrar las pistolas y va a ir a robar o sea tiene que ver con cada persona que dé ese deporte sea profesional o no no lo sé porque no es mi proyecto pero o sea tiene que ver con la clase de persona que dé ese deporte si es una persona proactiva o sea que proactiva o sea que que provee o sea que trabaja con ese y después sigue trabajando lo llama lo visita o sea le escribe se junta toma en un agacio o sea así se embarca la diferencia va cambiando depende a quien le dé esa cosa muchas gracias gracias diputado Meterny y agregar que la actividad deportiva fomenta valores como el compañerismo la solidaridad y da pertenencia a un grupo etcétera que son valores que pueden influir de forma positiva en la vida de una persona este pedido no se encarga de resolver la la problemática o sea lo que lleva a una persona a robar gracias bien diputado Inigues y cerramos el debate gracias como muchos me estaban haciendo preguntas que no tienen que ver con lo que nosotros estamos planteando porque nosotros no es que estamos nosotros estamos pidiendo datos del cómo están los proyectos y tienen una gran influencia no es que van no es que si están robando si uno roba ahí dejan que robe y después se van y no vuelve más nosotros no nos vamos a encargar de eso sino vamos a intentar expandirlo y si hay esa clase de problema no es si te roba una vez bueno vos agarrás y vas a hablar con él obvio no creo que cambie pero es ir influyendo por ejemplo hay uno que puede haber uno que pasó por eso después dejó de robar que también le podría influir y le podría ayudar a ese problema a pasar ese problema gracias bien cerramos entonces el debate de este proyecto que es un pedido de informes al poder ejecutivo sobre las acciones que orientadas a impulsar la convivencia y el deporte comunitario está para su votación este proyecto de comunicación los que estén de acuerdo que levanten la mano cuenta con la mayoría suficiente es aprobado y se eleva al poder ejecutivo bien tuvieron ganas de debatir al final bueno déjenme que haga una reflexión ahora tengo que hablar yo porque no me dejaron hablar en toda la mañana entonces ahora quiero hablar yo no déjenme que les diga algo tres o cuatro minutos que alguien controle a ver si hablo tres o cuatro minutos la primera es para qué hacemos este programa cuando fui a alguna de las escuelas me lo preguntaron para qué hacíamos esto y para qué hacíamos este programa en las escuelas y una de las cosas que aporta el programa es entender que vivimos en una realidad bastante complicada y compleja y que es difícil abordar los problemas que son complejos y más difícil aún querer abordar la solución de esos problemas de manera colectiva o sea de manera juntos hacerlo juntos y creo que esto es una característica de nuestra cultura individualista y que debemos mejorar esta capacidad que tenemos las personas de poder hacer cosas de manera colectiva como en el deporte colectivo en el fútbol que ponían recién de ejemplo ahí en el deporte colectivo tenemos que aprender a hacer cosas conjuntamente bueno para abordar problemas complicados como tenemos y como ustedes describieron hoy durante toda la mañana también tenemos que abordarlo de manera conjunta y esto es una dificultad porque no estamos acostumbrados a hacer de manera conjunta las cosas somos muy buenos individualmente Messi pero después el equipo le cuesta funcionar bien entonces esto es un intento del programa de que podamos percibir que hay problemas que son complejos y que además tenemos que resolverlos de manera colectiva y esto me parece que tiene que ver con una característica de nuestra democracia de profundizar nuestra cultura cívica había un jurista austríaco que fue uno de los redactores de la declaración universal de los derechos humanos que decía que la primera obligación de la democracia es aprender para la misma es aprender a vivir en democracia o sea aprender de la democracia entonces este programa por un lado intenta eso y esto significa entre otras cosas cómo construimos confianza porque para que yo pueda trabajar junto con otras personas lo primero que necesito es tener confianza en los otros y la confianza es algo que lleva mucho tiempo en su construcción lo otro es esto que ustedes vieron hoy aquí estamos poco acostumbrados a escucharnos y cuando escuchamos algo o que no lo entendemos o que no compartimos lo primero que hacemos es rechazarlo no estamos acostumbrados a tratar de entender aquel que piensa distinto y esto me parece que es un ejercicio que deberíamos todos aprender a hacerlo de hecho y ustedes vienen el jueves acá y ven el mundo real de los diputados es muy casi igual de lo que pasó en estas discusiones hoy aquí al que piensa distinto primero lo rechazamos lo tratamos de anular o queremos desacreditarlo y digamos vivimos en una sociedad que tenemos que aprender a convivir a tolerarnos más a entender que no somos iguales pero que necesita sí respuestas urgentes a tanta cantidad de injusticias o que la democracia no ha podido resolver como es una mejora o condiciones de vida digna a la totalidad de la población y por el otro lado es entender muchos de los proyectos que ustedes hicieron hoy que tiene que ver con el rol del Estado cuando Franco dijo el enemigo es el Estado en realidad no hay una organización que el hombre haya creado diferente a que pueda ordenarnos nuestra vida en comunidad y este es el Estado y ustedes hoy discutieron proyectos que tienen que ver con el rol del Estado el rol del Estado en la salud como el análisis médico para los estudiantes secundarios o los temas que tienen que ver con el medio ambiente y el relleno sanitario o el uso de cannabis medicinal para pacientes o enfermos y el rol que tiene el Estado en la salud o en el empleo la formación laboral las prácticas profesionalizantes o en la inclusión tanto educativa como por ejemplo este proyecto para que terminen de estudiar los que terminan el secundario o la incorporación de bidet integrados o de tutores hipoacúsicos o de los que tienen y que se aplique la ley de TGD o la inclusión social líderes barriales centros recreativos para jóvenes deportes comunitarios y este debate presente hoy en la Argentina que tiene que ver con que el Estado sea laico o sea que el Estado no haga cosas si yo soy de una religión determinada si yo soy musulmán el Estado no tiene por qué ser musulmán o si soy católico o evangélico o ateo el Estado es laico y es de todos de todos los que profesan cualquier religión o de los que no la profesan entonces el programa ha intentado y espero que desde que abril que llegamos por primera vez a las escuelas hasta hoy haya producido un aprendizaje en ustedes y un cambio en ustedes este es el objetivo y que hoy se vayan de acá con un escalón arriba de lo que puedan haber aprendido en estos meses yo quiero agradecer primero a la Cámara de Diputados al Instituto de Capacitación Parlamentaria a Laura y Viviana que están permanente predispuestas y en contacto con nosotros para que esto se pueda desarrollar agradecer a todas las escuelas que nos abren las puertas y a los docentes que nos permiten llevar adelante el programa a todos los talleristas y el equipo que le pone mucho corazón y mucho compromiso y mucha dedicación y profesionalismo en la cabeza de Vanina Flecia que es la coordinadora de todo el equipo en cabeza de ella a todos los que cada uno está en cada una de las escuelas y principalmente a todos ustedes que participaron activamente y se demostró que durante todo el año estuvieron a veces con más ganas a veces con menos ganas pero hoy acá demostraron que cualquiera de ustedes puede ser diputado así que los felicito y el aplauso es para ustedes el fotógrafo dice tiene la palabra bueno bueno vamos acá suban todos acá bien yo te lo calento y lo tengo la llave va a caer el libro si suena la llave está lindo ¿Por dónde anda el libro? Vamos que nos vamos a comer Vamos para la foto que nos vamos a comer ¿Por dónde anda el libro de firmas? ¿Quién lo tiene? ¿Me lo pueden acercar por favor? El libro de firmas ¿Y porque hoy somos 150? Vengan, vengan Achíquense ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Cómo? Chicos, ahora vamos saliendo cada uno al cole Que nos está esperando para ir a comer Siguiendo a sus coordinadores ¿A dónde vamos? Igual, que siempre ¿Eh? Sí, estuvo lindo Cualquier cosa ya saben Ahí mamá, en present Que les vaya lindo Sí, por favor Bueno, pero está bien Siento que nos pasen la lista de asistencia Bueno, siempre